Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Bienvenidos a la primera jornada de formación del programa de voluntariado Rivera Voluntaris 2021. Es la primera jornada que tenemos este año. Es un placer veros a todos y a todas los que estamos aquí reunidos en Zoom hoy. Y bien, vamos a compartir un ratito de formación, de encuentro. Permitidme que haga antes una presentación muy rápida, intentaré que sea muy rápida. Como todos sabéis, Rivera Voluntaris es un programa de voluntariado surgido en el año 2017 en el paraguas de la Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa, que ofrece cobertura legal y formación a los voluntarios, guía y acompaña en todos los procesos de incorporación y ejecución de los proyectos. Los objetivos del programa de voluntariado son ser rural en la Ribera del Duero Burgalesa. Este es un objetivo que engloba el enorgullecimiento de la identidad de la ciudadanía rural, permite un flujo de comunicación entre los diferentes pueblos del territorio, contribuye a mantener o recuperar, difundir el patrimonio cultural y natural en el medio rural. Otro objetivo es estrechar los lazos intergeneracionales, fomentar la participación ciudadana y generar riqueza y cohesión social. Rivera Voluntaris está destinado a todo aquel que quiera hacer algo por su pueblo, poner en valor su historia, recuperar y mantener todo aquel conocimiento de nuestras personas mayores y de quienes le precedieron. Compuesto por diferentes proyectos, destaca actualmente el proyecto Te enseño mi pueblo. Su principal objetivo es la puesta en valor del patrimonio artístico, etnográfico de los pueblos de la comarca, mediante la conformación de rutas y la puesta en marcha de visitas en cada uno de los pueblos. Contribuyendo así a la dinamización socioeconómica del medio rural, atrayendo visitantes que comprenden la importancia de los recursos rurales y contribuyendo a su cuidado y generando ingresos en el territorio. Las jornadas de formación son encuentros destinados a generar espacios de encuentro y puesta en común. Juntos abordamos diferentes temáticas de interés común y proponemos soluciones compartidas. Bien, antes de empezar vamos a lanzar un agradecimiento a la nueva junta directiva de la Asociación de Desarrollo Rural de la Ribera del Duero burgalesa, que como sabéis ha cambiado en su composición y también la presidencia. Agradecemos que hayan renovado su compromiso para con este programa de voluntariado, que es nuestro vuestro, nuestro programa de voluntariado y dicho queda. Dinámica de la sesión. Os vamos a indicar ahora, bueno, cuál es un poco la dinámica del día de hoy. Vamos a hacer primero una presentación, pero que me vais a permitir que la haga yo rápidamente. Vosotros saludáis, ¿vale? Para poder inmediatamente presentar a nuestro ponente de hoy, que es Alfonso Benito Rica, y escuchar lo más importante de la jornada, que es su presentación. Y luego, posteriormente, a partir de las 12 aproximadamente, vamos a tener un turno de palabra, todos y cada uno de nosotros, ¿vale? De aproximadamente, y por el número de participantes que somos, por favor, dos minutos máximo. Para que quede un espacio luego, posteriormente, de 20 minutos, en el que Alfonso pueda replicar, pueda completar, pueda responder dudas, preguntas, y poder finalizar la reunión a la hora programada, que es la una de la tarde. Bueno, permitidme una reflexión antes de comenzar. La energía no se crea, no se crea ni se destruye, se transforma. Pues eso también se aplica a nuestro grupo de voluntariado. Es por ello que la energía con la que partíamos todos y cada uno de nosotros antes de conformarnos como grupo de voluntariado y que nos ha llevado hasta aquí, esa misma energía ahora mismo se está transformando y por eso nos encontramos de esta forma en un espacio virtual con casi 22, 23 de otros tantos pueblos, participantes de otros tantos pueblos de la Ribera del Duero en el medio rural y, por tanto, es esa energía con la que estamos aquí, la que mantiene vivo ese grupo y, por tanto, con esa energía y una sonrisa, si queréis, os animamos a irnos saludando. En primer lugar, vamos a hacerlo en el orden en el que nos estamos viendo ahora, entonces, o al menos en el que os veo yo ahora. Gerardo de Villascusa de Rúa, buenos días. Guadalupe de Adrada de Aza, buenos días. Feli de Arauzo de Miel. Dolores de Arauzo de Miel. Buenos días. Miguel Ángel González, invitado especial hoy de la Asociación de Amigos de Sinovas, buenos días. Javier de Balcabado de Roa, buenos días, compañero. El Pinzas desde Villanueva de Gumiel. Domi desde Brazacorta. Buenos días, podéis saludar si queréis. Eva y Elena desde Baños de Valdarados, nuestro nuevo pueblo en el programa de voluntariado. Y, bueno, Tere desde San Martín de Rubiales, buenos días. Nata desde Arauzo de Torre, buenos días. Pablo desde Berlangas de Roa. Buenos días. Espe desde Brazacorta, también. Ahí está. Pilar desde Tubilla del Lago, buenos días, amiga. Mamen desde Berlangas de Roa. Buenos días. Agustín desde Zazuar. Buenos días. Marta, también, bienvenida desde Zazuar. Buenos días. Sagrario y Paco desde Castrillo de la Vega, buenos días, amigos. Besos. Noria desde Villascusa de Roa, buenos días, amiga. Esther desde San Martín de Rubiales. Buenos días. Marifé desde Torrega Lindo, que la veíamos antes caminar. Héctor, que nos estará escuchando. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días. Gerente de la Adri Rivera de Alduera Burgalesa, muchas gracias. Bien, pues somos los que somos, así que vamos a pasar a presentar rápidamente a nuestro ponente de hoy, Alfonso Benito Rica, que, como os adelantábamos, es un experto investigador en la historia local y, concretamente y específicamente de la provincia del sur de la provincia de Burgos, es historiador, es secretario general del Foro para el Estudio Militar de la Historia de España, es miembro de la Asociación Cultural Amigos del Museo Militar de Burgos, es economista, consultor, asesor, jubilado, tras 32 años de trabajo en la firma Procter & Gamble, fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arauzo de Miel desde 2015 a 2019, es colaborador en el periódico digital Tu Voz en Pinares, y en la revista, en la prestigiosa revista Biblioteca, de Aranda, de Duero y la Comarca. Esa faceta de investigador e historiador, bueno, las publicaciones, mejor dicho, que tiene, es bueno señalarlo, son una decena al menos de publicaciones las que nos ha pasado, y queremos señalar algunas en la revista Cuadernos del Bicentenario. En 2015, el cura Merino, nuevas aportaciones a su figura histórica, rescatando de los archivos la copia del único parte conocido, firmado por el cura Merino, en Arauzo de Miel, en 1812. La publicación, pasea por Madrid, Historia, Turismo, Cultural, con un artículo sobre los emigrantes burgaleses, sus familias y descendientes, un artículo escrito a través de las pequeñas historias individuales de los emigrantes arauceños, y el esfuerzo para sacar esos nombres del anonimato. Luego tenemos también siempre en la revista Cuadernos del Bicentenario, Arrieros, Espías y Burgaleses de la Guerra de la Independencia, Recreaciones Históricas, Historia y Cultura, y luego el gran libro de historia de Arauzo de Miel, dos tomos, que es fruto de años de investigación en archivos públicos y particulares, y una gran documentación que se completa con fotografías, carteles... Bien, pues Alfonso, aparte de ser un gran investigador, tiene una interesantísima faceta, que es la de divulgador, y además acercar al público en general el fruto de sus esfuerzos en la investigación, por ejemplo, a través de la organización, que fue cuatro años consecutivamente, de la organización de la exposición Un paseo por el pasado de Arauzo de Miel, en colaboración con el propio ayuntamiento y la colaboración altruista de los vecinos del pueblo. Además, es un buen conocedor del proyecto Te enseño mi pueblo, y por ello le mostramos un profundo agradecimiento. Así que, Alfonso, todo tuyo, gracias por compartir con nosotros tu intervención. Vamos a reactivar el audio un momentito solo. Alfonso, perdona, no te estamos escuchando en este momento. Ya lo siento, Alfonso, pero todavía no te estamos escuchando. Ahora sí, casi. Lo que ocurre es que yo desactivo... Ahora sí, gracias. Alfonso, ahora te escuchamos, en este momento te escuchamos. Vale, vale. Estaba desactivado, desactivar todo, hasta bien desactivar el termino. Bueno, decía que muchas gracias por la introducción. Abruma un poco y la verdad es que sé que está hecho desde el cariño y que ni mi abuela paterna ni materna hubiesen hablado mejor de mí. O sea, que muchas gracias, Isidro. Bueno, pues muchas gracias a todos por atender durante esta mañana a lo que yo os puedo contar acerca de lo que ha sido una parte de mi vida, porque realmente lo que yo voy a hablar es de una evidencia. No hay realmente unos estudios que digan, te voy a preparar como investigador. Puedes investigar en muchas áreas, en muchas facetas de la vida para prepararte mejor para una oposición, para sacar unos estudios, para sacar un idioma, para sacar adelante un negocio. Entonces, todo lo que hacemos en la vida supone prepararnos para algo. Pero bueno, en lo que es el área que puede confluir para el interés del proyecto te enseño mi pueblo, dejarme que os enseñe algo que tengo comprado desde el año 1979, no se ve bien, pero dice La Villa Tardorromana de Baños de Valdearados, Burgos, por José Luis Argente Oliver. ¿Os suena a Eva? Es la primera publicación que se hizo técnica sobre ese magnífico yacimiento arqueológico que tenéis en Baños de Valdearados. Y yo cuando pasaba por allí decía, Jolín, ¿y no habrá en Arauzo algo que se pueda enseñar que valga la pena para venir? Y yo ya desde el año 79 ya le empecé a dar vueltas y empecé a recopilar información, a hacer una ingente labor de compra de libros, descarga de documentos cuando ya los medios digitales lo permitieron. Lo que yo puedo decir es que toda mi vida, con mayor o menor intensidad, me he dedicado a guardar todo lo relacionado con Burgos, Arauzo, La Ribera, Tierra de Pinares, y cuando digo Burgos, no digo el Burgos como lo conocemos ahora, sino la provincia de Burgos como era en siglos anteriores, que era bastante más grande de lo que hoy es. Fue una de las provincias más grandes. Tenía un trozo de lo que hoy es Segovia, todo lo que es Cantabria era Burgos, una buena parte de La Rioja que no existía ni Logroño tampoco como provincia. Luego, tengo una información lo suficientemente grande como para algunos periodos históricos salirme de lo que es la provincia. Dicho esto, vamos a ir a lo que es la Ribera del Duero, la zona de Tierra de Pinares, que es lo que nos lleva hoy en día. ¿La pantalla mía la podéis ver? Sí. ¿Está compartida? Sí. Sí, perfectamente, ¿verdad? A ver, ¿por qué razón yo no la estoy...? No, Alfonso. ¿La veis todos? Un segundo. Alfonso, te vemos a ti, pero no vemos lo compartido. Eso. Vamos a ver cómo lo hicimos antes, porque... Antes salió. Vale, un segundito. Ahora sí, Alfonso, gracias. Adelante. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues dentro de esta colaboración, me sorprendió gratamente Isidro y Héctor cuando me llamaron, me dijeron que si me apetecía, pues explicaros cuál había sido mi proceso de investigación para poder hacer diferentes publicaciones, exposiciones, como luego veréis, que yo las hice con la colaboración inestimable, pues de tanto los concejales del ayuntamiento como del resto del pueblo, y que vosotros podéis replicar ese modelo, como el que hemos visto, no recuerdo el nombre, de Miguel Ángel de Sinovas, que también ha hecho una actividad que nos explicó antes de entrar en la presentación, acerca de cómo se puede dinamizar el interés que puedan tener terceras personas en venir a nuestra localidad. Bueno, pues este es mi objetivo de hoy, poderos contar una experiencia que podáis reaplicar y que siempre que necesitéis me podáis consultar, y si en algo os puedo ayudar, pues encantado. Bueno, programa de formación de voluntariado. Te enseño mi pueblo. Yo diría que yo me he pasado durante 40 años enseñando mi pueblo, porque he llevado amigos de la empresa, vecinos al pueblo, han estado durmiendo en casa, les he enseñado el pueblo, les he llevado a la sierra, les he llevado a Aranda. Luego, lo del enseño mi pueblo cuando en el año 2017, estando de concejal, salió el tema de la exposición que nos hicieron respecto al proyecto, dije, caramba, pero si esto es lo que yo estaba haciendo durante muchos años, enseñar mi pueblo a todo el que ha querido escucharme, al que no ha tenido interés, pues bueno, pues bien, ahí se ha quedado. Tampoco pasa nada porque alguien no tenga interés en conocer mi pueblo. Y aquí es donde tuve una primera sorpresa. Cuando hacía preguntas en el pueblo y había gente que demostraba muy poco interés en conocer su propio pueblo, tengo que decirlo con pena, pero hay gente que dentro del propio pueblo no termina de entender lo importante que pueden ser algunas cosas de tu pueblo. Entonces, ¿qué tiene mi pueblo de interesante para un visitante? Pues tiene una iglesia, todos tienen una iglesia, una plaza, todos tienen una plaza. ¿Qué más tiene? Un lagar, unas bodegas, unos hornos de quemar resina y de sacar colofonia. Pues muchos tienen elementos que son muy similares, pero si buscamos en la historia de cómo ha sido el devenir de ese pueblo, cómo ha evolucionado, y la población, no solamente el paisaje y la población, sino también el paisanaje, vamos viendo que todos tienen peculiaridades y cuestiones diferentes. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestros pueblos. ¿Qué es diferente? Si entramos a mi iglesia, digo mi iglesia porque hay que sentirlo como tuyo, tu ayuntamiento, mi bodega, mi calle, mi campanario, mi fuente, tiene que ser como algo tuyo, tienes que buscar qué es lo que le puede interesar a alguien que venga, que tiene que venir aquí a mi pueblo y si no viene aquí no lo ve. ¿Por qué se va a desplazar? Pues porque va a haber algo singular, algo que realmente solamente en este pueblo puede ver. Ya tenemos el elemento que queremos enseñar. Ahora, lo siguiente es, tenemos que tener información sobre esa calle, sobre, Jolín, yo recuerdo cuando hablé en el año 17, vamos a enseñar a la gente el real alfolí de Arauzo de Miel. La primera sorpresa fue, ¿qué es eso del alfolí? Pues un edificio donde hoy está la casa rural de la abuela Pilar, que durante los siglos 16, 17, 18 y hasta medio del 19, era el almacén de sal de la comarca. Fijaos qué importante, que Salas no lo tenía y Arauzo lo tenía. Estaba el de Burgos, el de Arauzo de Miel, compartido en ocasiones con Huerta de Rey y el de Aranda de Duero. Y era donde se iba a comprar la sal, que era importantísima, no había neveras, no había congeladores y había que sazonar las cosas. Y la sal era un patrimonio del Estado y se tenía mediante concesión, era una renta estanca. Bueno, pues simplemente con poner ese nombre a ese edificio, pues ya tienen, tanto valores como Feli, algo más que contar del edificio. Lo ideal sería poder entrar dentro y ver todo el entramado de vigas que tiene del siglo XVI y XVII. Pero bueno, es una casa particular y se puede entrar cuando el dueño te dice pues no lo tengo alquilada la casa rural y se puede entrar. La otra que está al lado, que es la gemela, es una casa particular, no está acomodada más que como casa particular. Tienes que esperar a que vayan los propietarios en el verano y que si quieren y les viene bien, te lo enseñen. Luego, tenemos información de los lugares que acompañan a lo que alguien puede ver y es algo más que ver una fachada o un edificio, qué chulo, qué bonito. Bueno, cuéntale algo. Luego ya tenemos el lugar y la información. Para mí, cuando empezamos a poner este proyecto en marcha, eso era lo importante, encontrar el lugar singular y la información que contar. Luego ya tenemos ahora otra tercera parte que hay que buscar y es quién lo va a explicar. Ahí apareció la visita guiada con los voluntarios que va a contar una historia real de ese lugar. Luego, qué bonito es que alguien llegue, no conoce Arauzo, no conoce Zazuar, no conoce Bado Condes, no conoce Berlangas y resulta que alguien le recibe y le lleva a los lugares singulares y le explica de una forma resumida lo que de importante tiene en la historia o en el mundo artístico, ese aspecto. Cuando en la iglesia de Arauzo podamos hacer una ruta guiada, pues habrá que utilizar dos horas solo dentro de la iglesia. Dolores Feli, os lo prepararemos y estará listo y podremos hablar de la evolución desde la época del románico hasta la época del neoclásico. Un repaso por el área de la cultura y de la historia, de la arquitectura y del arte, solamente sin salir de la iglesia. Qué bonito, bueno, pues eso será lo que atraerá gente a nuestros pueblos y que una vez que esté en Arauzo, pues podrá dormir en la casa rural o en la casa del camino del Cid que está en Huerta y dirá, pues por la mañana veo Arauzo y por la tarde Huerta. Veo Peñalba al día siguiente, caramba, que me puedo invertir un fin de semana y vengo desde Sevilla y puedo invertir en la zona de la ribera del Duero sin haber entrado todavía en Aranda, que Aranda daría para varios días. Luego, claro que los pueblos, si utilizamos lo que podemos aprovechar de uno y de otro, puede hacer una ruta muy interesante para que alguien pueda pasarse una semana. Pero esto, Isidro, ya va más para vosotros de coordinar cómo puede hacerse una ruta de pasarse una semana en la ribera del Duero burgalesa. Hay casas rurales, restaurantes que están deseosos de recibir visitantes en cuanto se pueda. Luego tenemos ya la historia, el lugar y las personas que tan amablemente que sois vosotros se dedican a contarlo. ¿Dónde buscar la información? Pues en algunos casos, esta tarea en Arauzo la hice yo y con la excelente colaboración de Dolores y de Feli, pues se ha puesto en marcha y yo me encargaré, me comprometo en Arauzo de Miel, pues a seguir actualizando la información. Pues bueno, en la medida que Dolores y Feli, y pongo a ellas como ejemplo, porque son las personas que más confianza tengo con ellas, de todos vosotros, pues quieran ampliar información, pues yo les iré suministrando más información. ¿Por qué? Pues porque tengo una base de datos, una gran base de datos y hago así de muchos años de archivo que me permite poder dar la información. En otros pueblos, ¿qué ocurre? Que pueda haber otra persona interesada pero que no tenga la persona que ya tiene algo investigado. Bueno, pues tendréis que investigar vosotros. Yo si os puedo ayudar, os pasaré información, pero no tengo vida suficiente para poder investigar en todos los pueblos. Es una tarea ingente y no es posible. No te da la vida, ¿no? Entonces, lo primero que tenéis que hacer, si no tenéis ya una persona que haya podido escribir libros, por ejemplo, de Arauzo de Torre, no recuerdo si se ha conectado a la persona que estaba previsto. Entonces, de Arauzo de Torre, para mí... Sí, Alfonso, nos acompaña Nata de Arauzo de Torre, eso es, sí. Bueno, pues ahí hay una persona encantadora, una bellísima persona que se llama Canuto Merino Gallubas. Este fue el que hace unos 25 años, 23 años que le conocí, vio que yo tenía interés por la historia y que yo había estado ya recopilando información y cuando yo le enseñé el libro, no le he subido. De Arauzo de Torre le dije, Canuto, quiero que me dediques tu libro. Dice, oye, lo has comprado y qué interés tiene para ti. Digo, pues mira, porque en tu libro yo estoy viendo muchas referencias a archivos y a bibliotecas y a otros libros que me pueden servir para yo indagar sobre la historia de Arauzo. Luego, si revisamos las historias que han podido escribir otras personas, podemos encontrar que tienen relación con nuestras localidades y nos podremos dirigir a esas personas si no tenemos suficiente información en eso que han podido publicar. Luego, no reinventemos la rueda, la rueda está ya inventada. Preguntemos a otras personas que pueden tener alguna cuestión relativa a nuestras localidades. Os decía Isidro de alguna de mis publicaciones. Algunas son gratuitas y están descargables de internet. Otras han sido editadas por algunas editoriales y están a la venta. Todas ellas no tenéis por qué comprarlas. Las tenéis en la biblioteca de Aranda de Duero. Las podéis consultar en la biblioteca. En algunas de ellas, directamente hay referencias a vuestros pueblos, sobre todo a los pueblos del norte de Aranda de Duero. Pero cuando estoy hablando de Aranda de Duero, en alguno de los casos, como luego veremos un ejemplo del corregidor de Aranda de Duero, en un momento determinado en el siglo XIX, a principios con la guerra de los franceses, bueno, pues ahí seguro que vuestros pueblos de alrededor de Aranda, eso les afecta. Y luego os enseñaré algún caso de cómo podéis buscar. Luego, revisemos investigaciones de otras personas. Y si ya encontramos lo que otros han investigado y no hay nada que nos llene para poder realizar un estudio de nuestros pueblos, ya hay que investigar uno mismo. Y aquí lo que os voy a decir es algunas pautas, algunas reglas, para poder investigar. Lo primero es tener un objetivo de qué quiero conocer. Una época del tiempo, un siglo determinado, un lugar y ya a cotas, porque la historia general es muy amplia. Pero ya si tenemos un periodo y un espacio geográfico de un pueblo, ya a la hora de buscar en los archivos, acotamos a una cuestión que es más manejable. Y planificar la investigación. ¿A qué archivos voy a entrar? Y claro, vivo en un pueblo. Estamos con restricciones de poder viajar. No importa. Internet es una ventana al mundo. Lo estamos viendo. Nos estamos en este momento conectando unas 25 personas que estamos cada uno en nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo, donde estemos, y podemos conectarnos. Yo os puedo decir que durante este confinamiento no he dejado de entrar en los archivos y para una bibliografía que necesitaba de... Os lo voy a contar luego. Del 200 aniversario del trienio liberal, donde tuvimos una serie de representantes provinciales que nos representaron las Cortes, hay un arauceño, entonces este arauceño que es el único diputado en Cortes que hemos tenido en la historia de Arauzo de Miel, pues me parece que merece la pena el que yo haga una biografía de él. Pues he estado en contacto con la bibliotecaria del archivo del Congreso de los Diputados y del Senado y han estado trabajando. No sé si estaban en su casa o no, o en el propio Congreso o en el Senado, pero he estado en contacto con ellos. Luego, si tú quieres, tú puedes. Y esto es una tarea de hormiguita, del trabajo día a día. Y no os desmotivéis, porque hay días que no encuentras nada de interés y has invertido bastantes horas. Esto es lo que tiene la investigación. No todos los días encuentras algo. Luego, ¿cómo se aprende a investigar? Investigando. Leer, leer y leer. Ese es el truco. No hay más. Dejadme que os cuente una anécdota de Camilo José Cela. Cuando le dieron el premio Nobel, él vivía entonces en la Alcarria, en Guadalajara, y fueron a entrevistarle. Y la entrevistadora de, no recuerdo si era Informe Semanal, un programa de estos de la Uno, le entrevistó una periodista muy joven. Y le hizo una introducción muy pomposa de la gran figura de don Camilo. Y don Camilo, que era muy socarrón, cuando acabó de hacerle la pregunta, esta chica le dijo, bueno, ¿y usted en qué musa de la inspiración se ha basado para escribir su ingente obra? Y don Camilo, que era mucho don Camilo, le dijo así. ¿Os acordáis que era un tiarrón grande? Dijo, ja, 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 ja. Amiga mía, le vino a decir así. Lo de las musas es el recurso de los vagos. El trabajo constante de levantarme todos los días y escribir, y me obligo a escribir, eso es lo que me ha permitido escribir libros. Y por la tarde, leer lo que he escrito por la mañana después de una buena siesta. Y si no me gusta, lo rompo. Y al día siguiente me levanto y sigo escribiendo y documentándome para escribir. Ese es el secreto, el de don Camilo, acordaros. Trabajar, y si no te gusta el trabajo, deshacerlo y volver a hacerlo. Así de simple. No hay una fórmula de éxito que te lleve poco tiempo y que sea fácil. Luego, la suerte acompaña a quienes, a los constantes en el trabajo. Si algunos dedicáis a buscar información, recordadlo. Es el mejor consejo que os puedo dar. Bueno, ¿dónde se busca esta información? Algunos lugares. He ido de los más próximos que tenéis a la zona de La Ribera a otros que, aun no estando próximos, son accesibles a través de Internet. Archivos públicos. El primer archivo que tenéis que mirar es el del ayuntamiento. El del ayuntamiento de vuestro pueblo. Si no está catalogado, algunos de los que estáis aquí atendiendo a la presentación sois concejales. Mirad a ver si no está catalogado las ayudas que hace Diputación para la catalogación que consiste en que se lleva en todo el archivo que está en cajas como este, lo tiene unos meses, lo cataloga, eso quiere decir que lo da un orden y lo da una serie de asignaturas de numeritos que te permite luego, a través de un programa informático, buscar por temas los papeles. Te vas a un número concreto en unas cajas que te traen los documentos en el ayuntamiento y ya el ayuntamiento te da accesibilidad a la información. De lo contrario, en un ayuntamiento que está sin catalogar, a lo mejor algunos documentos antiguos están puestos juntos, pero después de siglos almacenando papeles están mezclados. Eso no es accesible. Es muy difícil investigar en esas condiciones. Luego, el primer objetivo es ir al ayuntamiento y mirad qué hay. Que no está catalogado, hablad y decid que Carmen Mata en la Diputación es la jefe del Departamento de Recuperación de Archivos. Todo esto lo tenéis en la página web de Diputación y si habláis con el diputado que os corresponda en la zona, en la zona de la Sierra es Ibañez y en la zona de Aranda de Duero pues no recuerdo quién es ahora, ya estoy fuera del ayuntamiento de Arauzo, ya en esta legislatura no soy concejal y os permitiría entrar tanto a lo que es la Diputación a Cultura como a Recuperación de Archivos como al archivo de la propia Diputación. Otro archivo muy interesante es el del Ayuntamiento de Burgos. El archivo del Ayuntamiento de Burgos tiene una parte informatizada y otra no. Tiene información de toda la provincia, no solo del ayuntamiento y al ser el centro político de la provincia hay muchísimas normas, muchísimos bandos, muchísima documentación que afecta a todos los pueblos. Hay también información de vuestros pueblos. El provincial, el archivo histórico provincial es el de los notarios, el de los protocolos, está en Burgos. El que más y el que menos habremos ido a hacer una escritura o un testamento o un poder a un notario en la localidad donde le tengamos. Bueno, pues cuando pasan 100 años todos los protocolos pasan a un archivo provincial y son accesibles al público. Antes de 100 años no, son privados porque los, aunque son de una entidad pública como son los notarios, pero son privados en cuanto a que la información es de los particulares que han testado o que han hecho donaciones o que han hecho un poder y no es accesible. Cuando pasan 100 años, sí, allí podréis encontrar que había notarios en muchos pueblos que los han perdido, no solamente las cabeceras de partido judicial y esas pequeñas notarías, entonces se llamaban de otra manera, bueno, pues están en el archivo provincial. Ahí podréis encontrar escrituras de los tatarabuelos vuestros que ni sabíais que habían hecho una escritura en un momento determinado. Bueno, pues hay que ir a preguntar. Otro archivo, este ya es el del Ministerio de Cultura, se llama Pares, Portal de Archivos Españoles. Luego vamos a ver un ejemplo y de Europeana, que es un archivo europeo, es un proyecto europeo de armonización de archivos donde tú puedes encontrar una documentación de España y de tu provincia que a lo mejor está, ¿dónde? En Alemania, en un archivo alemán y dices, ¿y qué hace en un archivo en una biblioteca alemana? Pues vete a saber por qué ha llegado allí, pero el caso es que estar está allí, donde hay mucha información de España es en los archivos norteamericanos, ¿y por qué? Pues porque hubo una parte del tiempo que la mayor parte de Norteamérica fue española, no sé si os habéis parado a revisar los 400 años del Imperio Español, pues buena parte del tiempo, 400 años casi, fue española, entonces si os vais a San Agustín de la Florida, pues veréis que allí hay mucha documentación española porque aquello fue durante 370 y tantos años España y veréis la bandera española ondeando allí en los edificios públicos, bueno pues esa es una de las razones por la que está allí y luego porque ha habido gente con mucho dinero que han comprado en Europa archivos completos, ya sean de algunos pueblos que han eliminado la documentación en los siglos pasados y lo han comprado y se lo han llevado allí, lo han catalogado y podéis acceder a ello de forma digital, no sé si alguno ya habéis investigado a lo largo de vuestra vida de investigadores o de curiosos por la cultura y veréis que es muy interesante el abrirse al mundo y el buscar fuera de lo que es el ámbito de mi tierra porque allí puedo encontrar información. Otro aspecto es el del archivo particular, hay archivos particulares que son muy ricos en información y que no los conoce más que el propietario y os diría más ni el propietario. En Arauzo luego os contaré un ejemplo de la resinera arauceña de cómo hemos puesto en valor el archivo de la resinera y ha sido gracias a dos archivos particulares que han estado en torno a unos 70 o 80 años guardados en cajas en un desván. Una de las cajas que yo tuve la ocasión de coger estaba en unas cajas de madera de las conservas de los años 1925 y 1930 se guardó en aquel momento por un bisabuelo mío y nadie jamás había vuelto a tocar esos documentos. Imaginaos que esto es un tesoro desde el punto de vista histórico. Pues esta es la historia de la resinera que luego os pondré un ejemplo. Pero hay más archivos particulares. En Espinosa de los Monteros con el 200 aniversario de la guerra de la independencia surgió un archivo personal donde una familia tenía unos cuadernos donde un abad de pechón de un pequeño monasterio que ya no existe pues había escrito lo que había sido su vida de estudiante en Burgos durante 1808 cuando estaban llegando en 1807 las tropas de Napoleón y aún éramos amigos y cómo confraternizaba con ellos y cómo le permitió mejorar su idioma francés porque podía hablar francés con franceses pero luego la segunda parte de su biografía habla de lo que fue la cruda guerra de la independencia que eso ya tiene un aspecto de interés distinto bueno pues es otra joya que se puso de relieve y se publicó y se puede comprar gracias pues al 200 aniversario y que alguien lo encontró un investigador pero porque alguien que lo tenía se lo enseñó dijo mira lo que tengo aquí de un abuelo de un tatarabuelo no porque no tuvo descendencia pero sí que era un descendiente político de algún hermano o hermana de este abad de Pachón bibliotecas públicas y privadas pues la biblioteca de Aranda de Duero es una que tendréis que conocer todos o tendréis que conocer o conoceréis allí tenéis mucha mucha publicación sobre la zona ahí veréis todo lo que muchos investigadores de la zona hemos podido publicar y que está depositado allí otra biblioteca interesantísima es la de la diputación en Burgos en el antiguo monasterio de San Agustín aunque no tengáis interés en investigar visitad la biblioteca es una joya es la antigua biblioteca que había en el monasterio de Oña lo trajeron lo han reconstruido y veréis como las películas de Harry Potter ¿os acordáis aquella biblioteca con la escalera del caracol? bueno pues eso vais a ver aquí en un espacio magnífico mágico aunque solamente sea por visitarlo y os dejarán entrar lo podéis ver podéis ver también cómo se pueden consultar veréis allí cientos de miles de libros se puede consultar a través del ordenador para pedir el libro que queréis por autor por título por tema una delicia luego tenéis la biblioteca de Castilla y León que la tenéis en el antiguo monasterio de San Juan en Burgos no sé si habéis estado alguna vez en esta biblioteca del monasterio antiguo no queda más que la fachada todo el interior es nuevo y esa biblioteca pues tiene por ejemplo el depósito legal de todas las publicaciones de Burgos todos los programas de fiesta de los pueblos carteles y demás se están obligados los ayuntamientos a depositarlos allí para guardar ese tesoro bibliográfico y documental y luego tenemos la biblioteca digital de Castilla y León con sede en Valladolid donde todo lo que están en estas bibliotecas está referenciado pero no está digitalizado es una pena pero hay una parte la más antigua que está digitalizada y os la podréis descargar desde casa podréis comprar entre comillas descargando muchos libros y documentos de forma gratuita aprovechadlo y dinero que os ahorraréis y no tendréis que visitar las bibliotecas ya tendréis en casa el libro de forma digital hemerotecas hay una parte del papel que no son libros y que son periódicos esto es muy rico de todo este mundo a partir de mediados del siglo XIX de 1820 que es cuando hubo el gran boom de los periódicos hay una hemeroteca que es por excelencia la mejor que es la de la Biblioteca Nacional de España dentro de la Biblioteca Nacional de España que no os la mencioné anteriormente como biblioteca pública pero que podéis acceder a ella a través de internet o pidiendo el carnet de investigador en la propia sala de investigadores de la biblioteca tenéis la mejor hemeroteca pero no tiene todos los periódicos que se editaron en España podréis ir también a la biblioteca virtual de prensa histórica dependiente también del Ministerio de Cultura igual que la Biblioteca Nacional pero que no sé por qué son dos entes separados cosas de los políticos que los investigadores no entendemos cómo puede estar separado si resulta que todo depende del Ministerio de Cultura lo digo como una crítica constructiva pero no lo entiendo porque al investigador cuanto más integrados estén los los organismos y más cerca uno de otro y tengan un acceso y un programa de búsqueda que sea común pues nos facilita las cosas y luego os diré lo del por qué no los facilita cuando veamos ejemplos de cómo buscar información en internet otro archivo es la hemeroteca del archivo municipal de Burgos hubo periódicos que tuvieron un ámbito muy pequeño de distribución que fue la provincia de Burgos y esos no han llegado a la hemeroteca de la biblioteca nacional ni llegaron tampoco a la hemeroteca que se ha creado de prensa histórica no están y están en el archivo municipal de Burgos pero no solamente en esto otro archivo que no he metido aquí os diría que la mejor y única en relación de periódicos de la guerra de la independencia de la junta patriótica que era la que luego se acabó denominando diputación provincial de Burgos que existe está en el archivo municipal de Madrid en la hemeroteca que tiene el archivo municipal de Madrid la gaceta que era como se llamaba la gaceta de Burgos pues no están esos periódicos en ninguna biblioteca de Burgos están en Madrid y ¿por qué en Madrid? pues vaya usted a saber lo importante es saber que están y que están accesibles podéis consultarlos porque están todos digitalizados en una publicación que encontraréis en la biblioteca de Aranda de Duero escrito por el burgalés Alberto Ausín Ciruelos un nieto del pintor Ciruelos el pintor burgalés que quizás alguno suene luego bueno esta sería una parte de los archivos donde podréis estar buscando vamos a ver ahora estamos en los archivos todo lo que encuentro en los archivos es cierto no en los archivos hay mucha información que es errónea los archivos son originales son de la época hasta ahí son verdad pero luego resulta que lo que escriben en ocasiones es mentira si cogemos un periódico hoy en día veremos que las noticias no tienen nada que ver como lo cuenta un periódico como lo cuenta otro parece que son noticias diferentes bueno pues en épocas anteriores en los siglos XIX y siglo XVIII y siglo XX ocurrió también eso según el redactor del periódico lo que contaba contaba su versión y en ocasiones cuando contrastas las diferentes versiones ves que alguien miente o sea alguien miente descaradamente no sé quién pero alguien miente luego no toda la información original de la época es información cierta lo mismo nos ocurre con los libros todo lo que dicen los libros es cierto no hay mentiras unas que son involuntarias falta que son producto de la falta de información de suficiente investigación o de no haber encontrado el archivo donde hay información que me puede ayudar a desentrañar una información más cierta bueno pues vamos a ver luego unos ejemplos no voy a contar más sobre la información falsa que podemos encontrar hablando con con don Lorenzo Matel abad de siglos él me decía hay información que es de la época pero que hay dudas acerca de su verosimilitud de su de su realidad y bueno pues con esto tenemos también que contar con que no toda la información que encontramos es cierta yo todo lo que he publicado es cierto yo tengo que reconocer que he tenido que corregir algún escrito mío porque a la vista de posteriores investigaciones me doy cuenta que he contado algo que no es verdad bueno pues lo corriges y en ya lo que suelo poner en mis publicaciones es que espero que algún investigador lea lo que yo escribo y que lo actualice que lo complete y que si hay algo que he cometido algún error que lo corrija ya lo dejo ahí sembrado y como aquel que dijo ahí lo dejo bueno pongo un ejemplo como al mejor escribano se le cae una tinta de borrón y el mejor cocinero ha echado más sal de la que debe en la olla voy a poner un error mío yo publiqué hace muchos años hace igual unos 20 años unos detalles sobre Martín González de Navas cuando descubrí a este arauceño que además de ser sacerdote catedrático en la Universidad de Santa Catalina del Burgo de Osma que es donde estudió ganó unas oposiciones económico en el Real Colegio y Colegiata de San Sidro el Real de Madrid luego también había sido diputado en las Cortes en el 1820 elegido por la provincia de Burgos era para mí una eminencia para mí ese burgalés más sobresaliente pues cuando escribí su biografía puse sus abuelos y puse natural uno de sus o sea su padre Juan Manuel González y Díez de Salazar natural de San Andrés de Aúío y yo puse provincia de Santander es que de verdad no lo he puesto pero si miramos su partida de nacimiento vaya letra la del señor párroco que le bautizó porque es que la Y es San Andrés del Arroyo pero yo lo traduje como Aúío porque es que la Y la había puesto como dos L pero como dos I latinas no como dos L siquiera y no había puesto la provincia entonces yo rastreando por internet lo más parecido que vi es una palabra Aúío en la provincia de Santander y dije pues será un pueblo de Santander vaya usted a saber y me quedé así de pancho yo lo puse entrecomillado y esto se colgó en arauzodemir.org en una página web donde tanto Canuto Merino Galluvas de Torre como Alfonso Benito Rica aquí un servidor de ustedes pues escribíamos y colgábamos nuestra información sobre Torre sobre Arauzo y demás Canuto no había en aquel momento una página web de Torre y lo colgaba en la de Arauzo y de esta forma popularizábamos dábamos divulgación a aquello que nos sentíamos muy orgullosos de lo que íbamos encontrando de historia de nuestros pueblos pero teníamos algunos errores yo lo entrecomillé pero alguien en Wikipedia no sé quién me lo copió y quitó los entrecomillados y yo ahí no me sentó mal el que me copiasen no pero sí que dijese que yo lo había escrito pero que el entrecomillado lo quitase porque yo lo entrecomillé yo estaba seguro de que yo esa palabra no la entendía y como yo esa palabra no la entendía puse lo que pensaba que era pero me quitó el entrecomillado y al quitar el entrecomillado me dejó como embustero ahí estoy en Wikipedia como un embustero bueno es un pecadillo venial espero que me lo perdonéis y que no caiga todo aquello que habló también Isidro de Mía al principio como experto investigador y un investigador riguroso pero hay que reconocer también cuando estas cosas ocurren el catastro del Marqués de la Ensenada de todos vuestros pueblos tenéis el catastro que es una fuente documental extraordinaria de mediados del siglo XVIII donde están todos los propietarios todos los trabajadores que tenían algún ingreso algún jornal esto lo hizo el catastro del Marqués de la Ensenada lo hizo el Estado para saber cuánto dinero se ganaba cuánto se generaba y luego desde un punto de vista de Hacienda poner los impuestos entonces el catastro del Marqués de la Ensenada de Arauzo de Miel la base completa está en diputación son unas 12.000 páginas ¿os dais cuenta lo que es leer a mano 12.000 páginas? pues mucho hay unas respuestas generales y unas respuestas particulares en cada ayuntamiento debería de haber la versión resumida que vienen a ser unas 1.000 páginas en Arauzo de Miel son tres tomos y son en torno a 1.000 1.200 páginas pero la versión completa está en diputación y es un original único no hay copias la copia que está en Arauzo está también en diputación pero allí tienen más información luego ya podéis mirar en vuestros ayuntamientos a ver si disponéis del catastro en Marqués de la Ensenada y ahí veréis el listado donde aparecerán vuestros tatarabuelos si es que vuestro origen se remonta que está en ese pueblo y si no llevará a otros pueblos donde podréis estar investigando bueno el catastro de Marqués de la Ensenada es verdad sí es auténtico sí pero contiene una gran mentira a ver cuando se declara hacienda ¿cómo se declaran las cosas? por el valor más bajo sí o no y a veces hasta no se declara yo declaro todo como esto se está grabando tengo que declarar que yo declaro todo pero si no lo hiciese no podría ni admitirlo estaría cometiendo un delito luego nuestros abuelos algunos cometieron el delito de poner menos rendimientos de los que realmente tenían hubo tal embuste tal mentira que hubo pueblos en los que hubo que hacer una segunda encuesta porque nadie se podía creer que un pueblo que era más grande tuviese menores rentas que un pueblo que era evidentemente mucho más pequeño ¿quién había mentido? el pueblo que aún siendo objetivamente más grande tenía menos rentas si luego íbamos a un pueblo y comparábamos las rentas se podía ver que algunos de los empadronados lo que habían declarado de bienes y lo que rentaban esos bienes no tenía relación a lo que otros vecinos de ahí no pueblo decían que les rentaba os puedo poner el ejemplo me parece recordar que es de Aldea del Pinar y de Rabanera del Pinar estos pueblos de allá que eran de la Real Cabaña de Carreteros hubo un pueblo que teniendo como 10 veces más carretas de bueyes que circulaban por toda España daban unos ingresos inferiores a otros pueblos que tenían una décima parte de bueyes y carretas eso no tenía sentido claramente habían mentido luego el catástrofe de la encenada hay que cogerlo como lo que es un censo excelente donde está todo valorado por debajo siempre de la realidad y dicho esto ahí tenemos otro ejemplo de un archivo en el que podéis entrar os he dicho ya al pueblo la diputación y en el archivo histórico nacional que tenéis respuestas generales nada más está digitalizado eso lo podéis descargar esta tarde si tenéis interés porque está digitalizado y tendréis el resumen general del pueblo pero el particular tenéis que ir al ayuntamiento o a diputación y luego tenemos otro libro que os sugiero que no compréis porque es muy difícil de comprar y cuesta mucho dinero es un libro de 1854 al 60 son 16 tomos que salieron de forma paulatina que es el diccionario geográfico estadístico histórico de Pascual Madoz en Arauzo Feli y Dolores tenéis el privilegio de tener una edición original que ni sabíais que la teníamos ¿verdad? pues la tenéis en la secretaría donde está María Luisa allí según entráis a la derecha por curiosidad subid mañana abrid el armario las puertas de arriba y veréis Pascual Madoz que sale y os abraza ahí tenéis una fotografía de cómo era Arauzo de Miel y todos los pueblos de Burgos cuidado del Burgos de aquella época que hay pueblos que hoy son de Santander o que son de Segovia pero están en aquel momento dentro de de las provincias de Burgos entonces ahí tenéis los locales que había las profesiones una información muy interesante os puedo decir que yo he visto quién respondió a todo esto que fue un cura un sacerdote que había en en el pueblo de Ontoria de Valdearados a lo que es la descripción geográfica fue este sacerdote de toda la zona del río Aranzuelo y del río Arandilla pues Pascual Madoz este ministro y sus ayudantes fue con este sacerdote con quien encontraron un colaborador y cuando veo los originales que se firmaron en Ontoria de Valdearados veo que Arauzo de Salce por ejemplo está mal colocado Arauzo de Salce en el sentido sur-norte está a la izquierda del río Aranzuelo sin embargo este sacerdote lo colocó a la derecha y algunos nombres de algunos montes están mal colocados luego aun siendo original la información de Pascual Madoz hay datos que también tienen algún error pero como base de datos es muy buena fijaos si yo esto lo llevo haciendo desde hace unos 40 años imaginaos la base de datos que puedo estar teniendo a lo largo del tiempo bueno pues esta base de datos es la que me permite luego escribir una vez que tú tienes mucha información que sabemos que sea cierto vámonos en este momento a Autoria de Valdearados y a Peñaranda de Duero esto es un documento hecho en el Ministerio de Defensa en el Archivo Histórico General Militar dentro del Instituto de Historia y Cultura Militar así es como se llama si quieres llegar a este archivo bueno pues investigando la emboscada del cura marino de 1812 pues resulta que me encuentro leyendo documentos que tenían relación pero que no estaban referenciados para nada ni con Autoria de Valdearados ni con Peñaranda de Duero ni con Arauzo de Miel pues me encuentro una fecha esto ya es el olfato del investigador un documento que dice que está referenciado en Burgos y en Salamanca 16 de abril de 1812 yo claro cuando veo esto digo 16 de abril 16 de abril fue cuando el cura Merino escribió el parte de la emboscada realizada el 15 de abril en Autoria de Valdearados entonces la fecha a mí ya me cantaba y claro un investigador cuando esto ya te pone nervioso dices uy 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 aquí veo algo raro y cuando vuelvo a leerlo veo Peñaranda de Bracamonte yo lo he tachado y he puesto de Duero así es como consta ya en el archivo como Peñaranda de Duero pero hasta el momento en el que yo dije que eso estaba erróneo figuraba como Peñaranda de Bracamonte imaginaos un investigador que está catalogando comete errores como yo os he dicho que yo les he cometido y les cometeré pero aquí cometió un error y es no conocer de geografía porque si ve que está hablando que lo escribe esto el responsable del cuarto gobierno militar francés con sede en Vitoria lo que tenía que saber de historia se lo escribe al comandante general Antoine Rey que era el comandante del quinto gobierno francés que era Burgos y le está relacionando unos hechos que ocurren en Peñaranda de Bracamonte que es otro gobierno francés que es el sexto con sede en Valladolid que no tiene nada que ver dices a ver a ver a ver si en el escrito pone el cuarto y el quinto gobierno ¿cómo me metes una población del sexto gobierno francés que es Peñaranda de Bracamonte? No tenía sentido luego tienes que saber en este caso para poder este documento colocarle bien en su contexto histórico y en el geográfico de historia geografía y historia de las dos cosas entonces sigo veis que aquí dice el enfrentamiento producido el 16 de abril en Peñaranda de Bracamonte por el primer regimiento de lanceros de Berg el cuarto regimiento de infantería del Bístula una numerosa tropa de guerrilleros con el resultado de 27 prisioneros franceses de todo ello se ha informado al general rey gobernador del quinto gobierno militar esto no tenía sentido esta descripción del investigador que catalogó este documento en el archivo militar y la realidad hasta donde yo creí que era real porque claro yo podía estar equivocado era un despropósito no tenía ningún sentido realmente esto la realidad es que no era Peñaranda de Bracamonte sino Peñaranda de Duero en el mejor de los casos los franceses dijeron que era Peñaranda pero no dijeron ni que era de Peñaranda de Bracamonte ni de Peñaranda de Duero y el investigador dijo Peñaranda de Bracamonte miraría en Google y metió Bracamonte el primero que le salió pues no si tú ubicas el contexto histórico cultural no es ese si mira el primer regimiento de Lanceros de Berg donde estaba no estaba en Valladolid estaba en Burgos en aquella época en el año 1812 estaba en Burgos luego tienes que saber un poco también de historia militar y de donde estaban los respectivos regimientos y aquí sí que me sirvió para servir de información y es que habla de prisioneros franceses en la emboscada de Antonia de Valdearados hasta este momento siempre habíamos dicho porque habíamos leído que todos los prisioneros y los combatientes eran del ejército francés pero de origen polaco del cuarto regimiento segundo batallón de Vístula y con este documento ya sabemos que había franceses 27 en concreto y que iban al mando de un teniente Friken del que no sabemos más que murió si nos vamos a un documento francés a un archivo francés de difuntos vemos que el teniente Friken pone que murió en Peñaranda de Duero efectivamente luego ya vamos a otros archivos y nos está diciendo que aquí este documento está de todas mal catalogado ¿os podéis imaginar la de horas que pasé con este documento? Sí ¿os podéis imaginar a cómo cobré la hora de investigación? Menos mal que la mitad de lo que gasto en papel y en viajes y en compra de documentación lo paga mi mujer estamos en gananciales entonces solo me cuesta la mitad es mucho el tiempo y luego te obligas a esto a veces a tener que comprar documentación porque no todos los archivos es gratuita a veces hay que pagarla pero bueno la vida es así luego aquí ya tenemos que cuando en el 1800 mil perdón en el 2008 al 2014 que estuvimos haciendo una recreación en Ontoria de Valdearados Arauzo de Miel Arauzo de Torre Arauzo de Salce con la emboscada del cura Merino donde bajábamos andando vestidos uniformados desde Arauzo de Miel simulando lo que fue el día 15 cuando se enteró el cura Merino que los franceses estaban en la zona de Peñaranda en requisición de víveres pues bajábamos vestidos andando nos recibían en Salce nos agasajaban bajábamos a Torre nos agasajaban y ya llegábamos por la noche a Ontoria de Valdearados donde ya cenábamos bueno pues todo esto luego nos podrán comentar la persona Ana que está de Ontoria de Valdearados y cómo lo vivieron luego cuando hicimos una conferencia en la que contamos qué es lo que fue la emboscada de Ontoria de Valdearados o yo en Arauzo de Miel que la he dado un par de veces esta charla en aquel momento mentimos dijimos que eran todos polacos mentira también había franceses pero no lo sabíamos en ese momento ahora ya sí esto ya está corregido en las publicaciones que hemos hecho posteriormente ¿recordáis Feli y Dolores cuando hacíamos las conferencias aquellas en la plaza por la noche cuando llegaban los amigos de Salce de Torre y de Baños y de Lerma y de Burgos vestidos uniformados de época de guerrilleros bueno pues todo esto lo que originaba es un evento que llenaba el pueblo y los bares y comíamos allí hacíamos una comida de hermandad en la plaza pues todo esto son eventos que se pueden hacer para revitalizar la vida en los pueblos y que la gente acuda bueno si queréis sobre las recreaciones históricas podemos hablar otro día y os puedo contar las que se hacen en otros pueblos todas auspiciadas por los amigos del Museo Militar de Burgos al cual yo también pertenezco bueno si nos vamos a este documento fijaos que este documento la letra es muy buena no sé en alguno en el portátil si llegáis a verla es una letra una caligrafía perfecta bonita está escrito en francés pero se lee mucho mejor que un documento es en español que están escritos con letra como aquel que dijo de médico siempre el tópico es que los médicos escriben de cualquier manera bueno de cualquier manera escribimos todos cuando no se nos entiende bueno pues en esta información que consta de creo recordar de cinco páginas es donde encontré lo que os he contado antes luego ya se recalifica este documento y tenemos la emboscada del cura Merino en Autoria de Valdearados ya la podemos documentar con más información verídica tenemos un documento que fijaos escrito por el general Antoine Rey que era el gobernador militar de Burgos francés que se entiende muy mal es una letra endiablada la caligrafía es muy mala pero nos da información muy buena luego vale la pena invertir tiempo en revisar este documento no decía para nada el clasificador que lo habían recatalogado que fuese de Arauzo de Miel para nada no lo decía en ningún sitio sin embargo yo leyéndolo leo un documento que enseguida a la vista se me quedó ahí lo voy a ampliar Arauzo ¿veis ahí a la derecha donde está la flecha que pone Arauzo? pues lo vi y vi que estaba escrito por una mano que era diferente a la del resto del texto en la parte de al lado pone en sierra de la siguiente frase me costó como cinco años una cosa así el no saber qué es lo que ponía hasta que un buen amigo de la asociación de historiadores en la que estoy ya se jubiló ya tenía tiempo y le pasé documentos en francés él es un francés español su madre es francesa y su padre español y él fue profesor del liceo francés y fue profesor de francés o sea tenía mi persona y que no me cobrase nada por la labor de consultoría le pasé diferentes documentos y me dijo Alfonso en este documento efectivamente tú dices que esta palabra es Arauzo me parece que sí porque la A es una A la R es una R Arauzo dice yo Arauzo ya sé que es tu pueblo porque me has hablado de él dice pero yo como investigador jamás hubiese leído Arauzo porque yo Arauzo es una palabra que no conocía luego hay veces que los topónimos no se conocen por el investigador y se traduce cualquier cosa sin embargo me dijo mira la palabra sierra está en español porque en francés no se escribe la palabra sierra es la segunda palabra que veis es la primera sierra dice sí esa palabra sierra dice pero la siguiente palabra dice te puedo decir que en el contexto no es una palabra francesa tiene que ser un topónimo un nombre de persona o de localidad o de un monte cuando me dijo eso inmediatamente revisé el documento y dije sí hay que partirlo son dos palabras es una E y una N y luego la siguiente que parece una F no es una F es una S es que este general las S las hacía muy exageradas la siguiente es una A la siguiente es una L la otra es una A y la siguiente es una S que pone en salas les estaba enviando al general rey a la guarnición de Aranda de Duero al colonel ahora no me acuerdo cómo se llama le estaba enviando a requisar comida en concreto bueyes y ovejas a la sierra en la zona de Salas y Arauzo ya tenía sentido todo y esto ocurrió en el 18 de marzo de 1812 no ahí pone 12 o 13 arriba de la carta pues claro el que lo catalogó lo catalogó como 1813 yo cuando vi que este hecho estaba ocurriendo el 18 de marzo de 1813 como algo de historia napoleónica sé me fui a ver los generales y comandantes que aparecen en esta carta también es una carta de 4 o 5 páginas y vi algunos grupos militares algunos regimientos que en el 1813 en España era imposible que estuvieran porque en el verano de 1812 Napoleón les llamó para enviarlos a Rusia y en Rusia fueron destrozados es decir en marzo de 1813 esas unidades militares y algunos de los militares que aparecían ahí estaban muertos luego no podía ser 1813 luego tenía que ir a buscar el error en la fecha me fui a buscar más cartas de este general de Antoine Rey y fijaos que pone Burgos lee 13 ahí veis un 3 ¿a que es un 3-3? bueno pues 3 de septiembre de 1812 cuando lo comenté esto en la sala de investigadores del ministerio de defensa del instituto de historia y cultura militar me miró el comandante Agustín Pacherco y me dijo Alfonso ¿tú sabes lo que acabas de descubrir? le digo sí que tenéis miles de documentos mal puesta la fecha que son de este general que son de 1812 y que están catalogados como de 1813 ¿qué os parece? tremendo ¿verdad? tremendo bueno pues a base de investigar unos investigadores nos apoyamos en otros y vamos mejorando no puedo contar más errores pero tengo más anécdotas de errores que se van subsanando cuando te das cuenta de ellos luego nuestra labor consiste en cuando hacemos una prueba en diciembre de 1813 Agustín ¿te ves por ahí? ¿no es ese señor tan guapo que está con una chaqueta roja que decías que no te acordabas de haber estado en Arauzo? he estado en Arauzo me recuerdo perfectamente la casa lo que no te recuerdo a ti discúlpame pero pues yo soy el señor este del pelo blanco como tú que somos los más mayores estoy con con un paraguas en la mano exacto ahí estoy yo y ahí es donde ya bautizamos les dimos el diploma a las tres riverizadoras pasaron la prueba y entre el jurado que fuimos todos los que estábamos allí dijimos que bien lo habéis hecho olé 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 y a partir de ahí en Arauzo ya teníamos nuestras riverizadoras nuestras ribera voluntaris y se puso el plan en marcha a partir de ahí pues otros pueblos también se fueron poniendo y así es como se ha ido progresando durante estos cuatro años en este proyecto cosas que se pueden hacer con un archivo personal la exposición que se hizo en 2009 fijaos que ya van unos cuantos años que es cuando la primera vez yo hablé de esta de esta resinera arauceña y de los resineros y de toda la información que disponía hay facturas hay los contratos con los resineros con la compra de los potes a la zona de Palencia en alfares porque los potes antes de la resina eran antes de barro como se ha comprado la maquinaria en el Reino Unido para las calderas etcétera como el el calderero que hizo las calderas era británico pero el que hizo los hornos era Massimino Casuar de Zazuar un maestro albañil de Zazuar como los que construyeron las paredes eran de Baldeande lo hicieron en Baldeande en fin toda esta información es lo que yo he estado popularizando dando a conocer respecto a la resinera desde entonces esto ha tenido interés en otros pueblos y esta misma presentación esta exposición se llevó a Autoria de Valderados a Canicosa de la Sierra a Huerta de Rey bueno pues a donde tienen un pasado resinero pues ha tenido interés esto hubiese sido impensable si unas familias Antonino Rica en este caso en vez de tirar unas cajas viejas del abuelo Florentino Rica Alonso me dijo Alfonso como primo mío ¿quieres estos papeles viejos del abuelo que no valen para nada? yo cuando vi todo esto bueno 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 os puedo decir que yo daba palmas yo saltaba vamos fue el mejor regalo que me pudo hacer de todo esto hace ya pues unos 30 años 35 años pero no fue hasta el 2009 en el que yo lo di a conocer al resto de los vecinos no digo más de este asunto donde luego he dado a conocer el pueblo esto ya fue en connivencia con el ayuntamiento que estuvo en la legislatura anterior del cual formó parte Dolores en los programas de fiestas pues en el primer programa que hicimos en el 2015 ahí puse una fotografía de mi archivo personal que hacía 40 años para mí fue realmente muy emotivo poner a mi madre y a todas a mis tías que estaban allí llevando a la Virgen de Pinarejos pero fue muy emotivo cuando María me dice Alfonso una cuñada de Dolores estoy viendo ahí a mi hermano Leandro cuando me dice esto digo tu hermano sí que murió y tal o sea tu marido dice sí dice tengo interés en tener esa foto dice porque en aquella época creo que éramos novios no nos habíamos todavía ni prometido dice y yo esa foto jamás la había visto aquí tenéis una forma de los archivos gráficos de cómo puedes hacer feliz a una persona cuando ve la foto de su marido cuando eran novios cuando su marido ya ha fallecido aquí hay luego otra página que pusimos en el programa de fiestas que se titula qué bien se vive en mi pueblo parece ser que la persona que hizo esto estaba pensando en el programa te enseño mi pueblo hizo toda una carta con el qué bien se vive en mi pueblo y ven a mi pueblo y habló sobre todo de los eventos del invierno ¿sabéis quién lo firmaba? dice probad a visitar el pueblo en las fechas indicadas y disfrutad del invierno rural es decir trataba de atraer gente en el invierno cuando es más duro en los pueblos el vivir fijaos qué riverizadora con qué miras en el año 2016 estaba ya pensando en el programa te enseño mi pueblo y firmaba bueno y preguntaba ¿habéis preguntado a los abuelos y a los niños dónde se sienten más libres independientes y felices? la respuesta estaba clara en el pueblo fijaos qué persona a esta persona habría que ficharla para el grupo de voluntarios de Rivera Voluntaris firma como la defensora de la vida rural la defensora de la vida en el medio rural ¿quién puede ser? hay Alfonso hay Alfonso Dolores Merino rica la tenemos en el grupo fijaos qué visionaria qué visionaria estuvo imaginándose el programa te enseño mi pueblo antes de que probablemente en el propio grupo de Ladri Rivera de Oro burgalesa se les ocurriese esta idea ¿qué más hicimos desde el ayuntamiento en este programa? pues coger los periódicos que yo tenía en mi ingente base de datos y poner noticias de la prensa de mediados del siglo XIX la gente cuando veía esto dijo pero bueno ¿cómo puede ser que Arauzo de Miel fuese noticia para aparecer en periódicos en Madrid en el siglo XIX les parecía increíble que pudiese haber documentación y luego otra cosa que para mí fue muy emotiva y es hacer la sección de recuperando los recuerdos la sección de fotografías antiguas y ahí poner a mi bisabuela de Doña Santos mi bisabuela Petra con mi madre que es la que está una chiquitita abajo que es la que tiene esta fotografía y sus primos cuando resulta que la mayoría de los que están aquí han fallecido pues yo aquí les ponía en todo ese texto de colaborar compartir y enseñar el pueblo a propios y extraños a través de las fotografías en el año siguiente yo ya tenía como concejal de cultura el hilo argumental de las 54 páginas del programa de fiestas que era realmente un libro para guardar me llegó una carta de un arauceño en una residencia en Burgos con 94 años él echaba en falta a su pueblo pero ya no se podía mover de la residencia y me contaba vivencias del pueblo cuando veo la carta es tan chiquitito abajo a la izquierda veo que es un primo hermano de mi padre me fui a verle a la residencia y dije Boni Bonifacio tú vas a hacer una página en el programa de fiestas del próximo año y me dijo uy Fonsito que a mí me llaman Fonsito la familia que cosas me pides yo ya no estoy para esos trajines me dijo él y dije venga tú me cuentas cosas y lo escribimos y él en el año anterior nos había enviado una poesía respecto a que había leído en el diario de Burgos sobre la vida en los pueblos otro visionario estaba queriendo enseñar su pueblo desde una residencia donde él estaba en Burgos bueno pues para mí fue muy emotivo poder sustituir el anterior que bien se vive en mi pueblo por la añoranza de vivir en mi pueblo en este año en el 2016 yo había estado en contacto con el archivo municipal de Burgos y vi cómo lo tenían ellos catalogado me puse en contacto junto a la alcaldesa y el resto de la corporación municipal y catalogamos el archivo municipal de Arauzo la primera catalogación se había hecho en el año 1985 y esta se hizo en el 1816 y acordamos con la diputación provincial de hacer una exposición de los documentos más representativos en los bajos de las escuelas aquí se llevó a la gente una sorpresa de que había documentos que pensaba que estaban guardados en diputación y resulta que están en el archivo municipal y siguiendo con las fotografías recuperando los recuerdos puse una fotografía también del archivo de mi madre donde están las niñas del año 1937 al 38 hay unas 60 70 niñas pudimos conseguir el nombre de todas ellas esto es una forma de te enseño mi pueblo en el siguiente programa de fiestas que pusimos pues una exposición en colaboración con la diputación y aquí enseñamos nuestro pueblo desde el punto de vista arqueológico con las dos villas romanas que tenemos en la demarcación del pueblo y el yacimiento de los dinosaurios tuve que pedir colaboración al museo de Burgos y tuvo que dar su aprobación la junta de Castilla y León y el ministerio de cultura para poder traer las piezas del museo aquí durante un mes al ayuntamiento a las vitrinas que habíamos puesto al efecto y el museo de salas también nos dejó sus piezas luego tuvieron la ocasión de ver el pueblo pero el que tenemos enterrado bajo tierra que no es visitable y aproveché para publicar el libro primero de Arauzo de Miel y de nuevo otra foto esta es más antigua de 1905 a 1910 con las niñas en el colegio aquí no vive nadie de esta fotografía y ha sido imposible localizar los nombres de todas ellas en el siguiente año pues con el el aniversario de la guerra de la independencia que se había hecho hacía poco tiempo se hizo un monográfico una exposición y de documentos del siglo XIX y siglo XX centrándonos en la resinera e hicimos una prueba de resinación con un pino que se colocó en las escuelas y los resineros que aún viven allí explicaron cómo se hacía y de esta forma pues hicimos te enseño mi pueblo de forma fugaz porque realmente fue como una estrella fugaz pasó durante tres semanas esa exposición y luego se tuvo que desmontar y de nuevo recuperando los recuerdos se puso una fotografía de grupo de 1954 a 1966 que son las niñas que visteis en la fotografía anterior pero ya de mozas fijaos que bonito gente que no había visto esas fotografías nunca pudo tener copia de las fotografías se aprovechó y se puso en la exposición fotografías en grande en un DIN A3 que es el doble tamaño folio luego de toda esta forma se populariza y se da a conocer la información no todo se puede llevar a un museo estable porque no se dispone del lugar y de los medios humanos para poder enseñar el museo pero son museos temporales aprovechando que se hizo el milenario esto le encanta a Isidro sí Alfonso de hecho te iba a decir que me gusta mucho es cierto y te agradezco que lo compartas cinco minutos ¿te parece bien? perfecto y acabo entonces se hizo aquí con el abad de Silos que gustosamente vino cogimos información del monasterio de Silos y pudimos recomponer lo que se sabe de la historia de este doña Santino Arauceño que fue el séptimo abad de Silos bueno luego también podéis acudir a información de libros como este sobre el cura Merino que le tenéis en la biblioteca de Aranda y fijaos cuando vayáis a ver un libro toda la labor de archivos iros a las páginas finales que podéis encontrar en ese libro y ahí podéis encontrar archivos en los que este señor ha podido balbucear para poder ir a buscar información donde si no aparecen vuestros pueblos hay relación con vuestros pueblos ¿cuántos libros ha podido ver? pues fijaos que si empieza en la A y acaba en la Z y están ordenados por orden alfabético vamos de la página 515 a la 534 es decir 20 páginas de libros a los que ha acudido aparte de los archivos aquí tengo que dar la enhorabuena a las dos personas de Brazacorta que se llaman Dominica y María Asunción porque otro enamorado de nuestra tierra Máximo López Vilaboa ayer hablando con él me dijo mira la última visita que hice del programa Te enseño mi pueblo fue a Brazacorta con Agustín que está por ahí visitasteis los dos Máximo y tú Brazacorta os lo estuvieron enseñando Dominica y María Asunción e hizo un artículo sobre la visita y sobre el pueblo en el diario de Burgos luego aquí tenéis en Brazacorta un artículo del diario de Burgos al que podéis acudir y a Máximo para poder escribir la historia de vuestro pueblo luego hay otras como lo que estoy publicando ya ahora en Tu voz en Pinares que es de descarga gratuita en internet donde podéis ver información de Aranda de Duero con el cómo era Aranda de Duero y aparece citado Gumiel del Mercado porque su alcalde tuvo unas relaciones con el alcalde de Aranda de Duero que era un arauceño y escribieron a las cortes haciendo las demandas en fin cuento algunas cosas que están en relación a los pueblos ¿cómo ir a los archivos? pues si vamos al de portal de archivos españoles siempre ir y buscar o el archivo concreto en el que queréis buscar o iros a búsquedas veis aquí pone búsqueda avanzada donde lo tengo recuadrado escribís el nombre del pueblo o de una persona le deis a buscar y os puede llevar a otros archivos como pone ahí metapares o agenda del investigador os puede dar ideas para buscar en otros archivos si resulta que meto la palabra Aranda de Duero el nombre me salen tres mil dos entradas tres mil dos documentos que tienen relación con Aranda haced lo mismo porque puede haber referencias a vuestros pueblos si nos vamos a la biblioteca digital de Castilla y León lo mismo hay un buscador donde cojo escribo el nombre en este caso pues puedo escribir cura merino y me lleva pues a diferentes páginas donde hay cosas del cura merino si nos vamos a la red de museos los museos tienen digitalizados buena parte de sus imágenes pero en ocasiones si yo pongo aquí el cura merino decía que en ocasiones podré ver que un cuadro me puede llevar a información histórica de un investigador que puede servir en este caso para reconstruir cómo era el uniforme del regimiento de la Arlanza el del cura merino el que estuvo en Ontario de Valderados en Aranda de Duero estuvo este uniforme que veis ahí este es el del comandante Tapia que también era un cura pues ese uniforme estuvo en Aranda de Duero y estuvo en vuestros pueblos y eran las tropas nacionales las tropas españolas que luchaban contra los americanos perdón contra los franceses ahora he corrido un poco más en la última parte ¿tenéis algún comentario o preguntas? ahora es vuestro turno Vale muchísimas gracias Alfonso una ponencia muy buena la verdad porque nos has ayudado a identificar mucho mejor pues dónde podemos acudir para rescatar esas historias de nuestros pueblos las historias de la historia de nuestros pueblos y además pues con cuestiones que tenemos que estar atentos me ha gustado mucho por ejemplo ese paralelismo que has hecho con los periódicos de hoy respecto a los archivos que no siempre dicen la verdad por ejemplo eso está muy chulo y a mí me ha encantado lo de cómo plasmasteis en los programas de fiestas la documentación que habíais que habíais recuperado así que bueno a ver son y 20 entonces somos 20 personas 24 ahora mismo ¿qué os parece si vamos haciendo una intervención de un minuto es muy poco un minuto venga hacemos un minuto y medio reflexiones un poco así y vamos a empezar si os parece estar atentos porque cuando menos os lo esperéis os toca porque os voy llamando según en el orden en el que os estoy viendo yo entonces empezamos por Gerardo de Villascusa ¿qué tal? ¿qué reflexiones te provoca o tienes alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? un segundito Gerardo discúlpame porque tenemos que reactivar el audio dale a reactivar el audio ahora vale decía que igual me sobra tiempo es una cosa a mí me parece extraordinario y es lo que yo siempre he echado de menos en mi pueblo alguna persona preparada y preocupada por hacer saber al resto del pueblo estas cosas creo que es importantísimo eso y el transmitir ese cariño y estoy de acuerdo con él en lo que decía que hay personas del pueblo que lo que menos les interesa es el pueblo curiosamente entonces más que nada es esa mi reflexión me parece muy bien que diga que hay que invertir tiempo que no es nada milagroso que hay que tener paciencia y la única cuestión y repito tener una persona con esa preparación y esa predisposición como para hacer ver al resto cosas que los demás no vemos gracias muchas gracias Gerardo venga Nuria nos estás escuchando también desde Bellas Cusa de Roa a ver si si quieres comentar algo vale pues como parece que no está pasamos entonces a Dolores de Arauzo de Miel alguna pregunta sobre todo lo que hemos oído alguna reflexión bueno preguntas no simplemente darle las gracias a Alfonso y jolín que sí pero hay que tener mucho tiempo y mucha paciencia para hacer lo que él hace muchas gracias por todo lo que nos has enseñado Alfonso gracias a ti por tu colaboración un saludo nada muy bien y bueno ya que estamos por Arauzo Feli Feli ¿qué tal te provoca alguna reacción la intervención de Alfonso? bueno ya le conocemos perfectamente por todas las charlas que nos da siempre muy interesante y que es una suerte es una suerte tenerle porque nos facilita el trabajo que la verdad que hay que ser muy constante y muy preocuparte mucho y es una suerte de tenerle gracias Feli venga ¿qué te ha parecido lo que has visto Miguel Ángel Miguel Ángel que estás en Pamplona ahora Asociación de Amigos de Sinovas primer acercamiento a Rivera Voluntaris ¿qué te parece lo que has visto de la explicación? pues en primer lugar agradecerle la exponencia yo la verdad que me ha sorprendido muchísimo esperaba menos y sin embargo me llevo una grata sorpresa porque creo que ha dado una visión muy buena yo estoy acostumbrado sobre todo a buscar artículos científicos estoy haciendo la tesis doctoral en ciencias yo soy ingeniero agrónomo no tiene nada que ver esto es simplemente un hobby y muchas veces yo me encuentro el problema él lo ha explicado de que no consigo leer textos que están escaneados porque no entiendo yo tenía una pregunta sobre eso y es que por ejemplo hay a veces que viene relación de vecinos y posteriormente habitantes yo por ejemplo no entiendo qué diferencia tiene esa distinción o sea me encuentro con problemas de ese estilo a la hora de leer cosas de este como ha explicado yo me encuentro ese problema de que no consigo entender muchas veces la letra y luego no entiendo muchas veces ese tipo de cosas es súper interesante esa consulta Miguel Ángel y como la compartimos todos si quieres lo dejamos vamos a continuar el turno de preguntas o de intervenciones nos apuntamos la tuya porque luego dejamos un rato de 15 minutos por lo menos a Alfonso para dar respuesta a nuestras intervenciones y Pilar Pilar que te tenías Pilar Manso que te tenías que ir pronto igual si quieres compartir con nosotros alguna idea reflexión o algo porque vosotros tenéis una página web muy completa hay un vídeo muy completo con la historia de tu villa del lago Pues sí yo quería quería darle las gracias a Alfonso porque me ha parecido súper interesante todo lo que nos ha contado tienes razón Isidro la historia de tu villa lo escribieron con ayuda de Canuto que has comentado tú Alfonso Canuto les ayudó muchísimo hicieron la historia y bueno mira a mí me ha gustado mucho cuando ha comentado lo de lo de la francesada en en Antoria porque yo personalmente estuve dándoles un curso a las señoras que estuvieron haciéndose los chacós para hacer todas esas recreaciones entonces pues me contaron muchas cosas y me ha gustado cuando las está contando él y bueno pues que a ver yo por ejemplo personalmente en tu villa tenemos muchos palomares y yo no sé dónde buscar de cuándo datan esos palomares no sé si tú me puedes ayudar Alfonso vale venga apuntamos la pregunta entonces ¿cómo podemos datar los palomares en tu villa del lago que que tienen muchísimos no sabemos si puede ser el pueblo de la provincia de Burgos con más palomares incluso ¿cómo datarlos? dentro de la ruta de Santo Domingo que estamos metidos sí que hay un un cartelito que pone eso que es el pueblo de la provincia de Burgos que más palomares tiene entonces yo no sé dónde puedo buscar sí verdad porque podríamos incluso saber cuál es el más antiguo y por qué vale y por lo mismo vale genial muchas gracias Pilar nos lo apuntamos vamos a seguir en el orden que estábamos entonces os digo el que veo yo entonces Javier de Balcabado de Roa ¿qué tal? hola hola buenos días a todos bueno primeramente darle las gracias también a Alonso vamos ha sido gratificante lo he expuesto y además que se puede tomar buena nota de muchas de las cosas dichas y después al hilo de lo que decía Gerardo de Villascusa pues tenemos un gran problema que es la motivación de los propios hijos del pueblo son los primeros en que no no vitalizan ni tienen ningún interés o muy poco interés en su propio pueblo como tal y solo buscan el beneficio propio en lo que son las labores de labranza y otras entonces ahí debemos de buscar o intentar buscar yo lo intento no lo encuentro como poderles hacer suyo el pueblo además de sus campos y sus rendimientos porque como no hagamos eso pues es que no tienen ningún interés vienen dormen cosechan y se van nada más pasarlo bien a todos y que os cuidéis Balcabado de Roa ¿has estado alguna vez ahí Alfonso en el Balcón de la Ribera? No pero me lo estoy apuntando para ir Pues aquí estaremos y lo recibiré con mucho gusto y le presentaré nuestro pueblo Además ahí la Asociación Cultural La Olmera entrega los premios Renacimiento cada año en 2019 está aún pendiente la 2020 pero edición 19 está pendiente la entrega al proyecto Te enseño mi pueblo y a los voluntarios y o sea que invitado quedas para ese día Alfonso cuando se pueda Venga Agustín desde Zazuar además por alusiones en la resinería ¿qué tal? Te he visto apuntar algo de vez en cuando ¿qué reacciones te provoca? Bueno lo primero dar gracias a Alfonso por su rato disculpadme porque no te recordaba de la fecha de la visita que hicimos fue hace ya casi tres años y digamos he hecho tantas visitas que no no recuerda a todo el mundo ¿no? Disculpadme lo segundo darte las gracias por el rato que nos has dedicado y como decía ahora mismo este ah Isidro como decía Isidro he tomado tres folios de notas entonces me ha venido muy bien lo que todo lo que has comentado y espero ponerlo en práctica pronto nada más gracias 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 a ti vale mientras tanto apuntamos otra pregunta que nos hace Gerardo mientras tanto nos pregunta o apuntamos la siguiente pregunta ¿cómo puedo saber desde cuándo está el trazado actual de la carretera? la circunvalación entre comillas del pueblo pues que la calle real atraviesa el pueblo entonces ¿cómo puedo saber desde cuándo existe ese trazado de la circunvalación? y nos vamos a Adrada de Aza Guadalupe además Guada es historiadora del arte maravillosamente nos explica el altar en el retablo en Adrada de Aza cuéntanos Guada ¿qué tal? Hola muy buenos días muchísimas gracias Alfonso por todo lo que nos has presentado no has comentado no sé si se tiene acceso ¿no? el archivo de Simancas porque allí es donde parece ser que aparece mi pueblo como la primera vez que yo no tengo documentos ni nada pero es lo que parece que había oído sobre el siglo XVII o XVIII entonces que no sé si tenemos nosotros acceso a eso o no y luego tu pueblo enhorabuena porque yo he hecho la visita con tus que enseñan el pueblo María Dolores y me pareció una maravilla la iglesia lleva razón que se puede estar allí tranquilamente dos horas pero hay obras tan antiguas y tan preciosas que también digo me parece un peligro porque esta iglesia que está aquí tan en lo alto un poco solitaria que a veces igual abrimos los ojos y gente que tenga interés que como que puedan hacerla desaparecer vamos que se vayan a llevar las cosas solamente eso muchas gracias gracias a ti vale genial nos vamos a Villanueva de Gumiel está Javi Pinzas que 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 es un gran enamorado de Villanueva que tal te he visto por empezar alguna vez es posible o o si si bien buenos días buenos días en principio pues dar las gracias a Alfonso lo que pasa que da envidia el tener una persona así que te que te ayude tanto pues da mucha envidia y luego pues comentar pues lo lo que ha comentado de la resina que yo soy un un enamorado de la resina eh tengo como tú sabes bueno como vosotros sabéis mi museo relativamente un poquito particular y quería quería si se podía pues pues visitar lo de lo de Arauzo verlo y comentar más cosas y saber más sobre sobre ese tema que es lo que más me llama la atención a mí ahora en estos momentos desde luego que sería muy muy interesante una visita en algún momento bueno cuando quieras Alfonso al museo al al lavadero musealizado por los vecinos esto quiere decir Pinzas y el resto de vecinos que musealizaron con el museo de la resina en el museo del resinero de Villanueva de Gumiel que está ubicado en el lavadero así que vamos a ver si todavía queda algo de la resina en Arauzo que pueda ir a visitar vamos a ver si le damos respuesta a esa a esa cuestión venga y entonces nos vamos a braza corta y ahí está Domi ¿qué tal? cuéntanos muy bien ya lo primero darle las gracias a Alfonso me ha parecido súper interesante se me ha hecho muy corto valería para una segunda etapa y una preguntita en braza corta no tenemos archivo municipal por desapareció todo y una pregunta que me hicieron en una de las visitas la fecha de la construcción del lavadero tenemos solo dos datos que en el catástrofe del marqués de la ensenada no aparece y en el diccionario de Madoz ya sí que aparece catalogado pero no sabemos la fecha exacta en el archivo municipal se podría encontrar perdón municipal en el de Burgos la fecha genial muy bien una pregunta muy interesante que también nos interesa a todos y entonces Espe también en braza corta ¿quieres comentar algo más también? pues la verdad es que me ha parecido súper interesante todo lo que nos ha comentado hay muchos sitios de donde tirar para poder informarnos y la verdad que visité también Arauzo de Miel y me gustó muchísimo la verdad que está bien tiene la iglesia allí en lo alto es muy bonito y pienso que repetiré la visita vale venga genial muy bien muy bien entonces Domi y su lavadero Espe vale de acuerdo entonces ahora nos vamos a Baños de Valdearados que contadnos Eva y Elena qué tal qué impresiones qué preguntas bueno en primer lugar felicidad por la posturecia nos han contado a las dos bueno hablo por mi luego si quiere Elena que hable y solo enseñar un libro pues en el que yo me he basado para hacer las visitas a Baños de Valdearados no sé si lo conoceréis o lo conocerá Alfonso no sé si lo estás viendo acércalo más bueno a ver si más o menos ¿no? sí se llama La Villa de Baños de Valdearados en la Ribera del Duero y está escrito por Teodoro Calvo Madrid fue un un sacerdote de Baños que lo escribió en el 1981 está editado está muy bien documentado en un principio vamos a dejarlo entre comillas y es lo que me he basado yo para hacerlo para la ruta de prácticamente tengo la la investigación hecha como quien dice pero me encanta todo lo que nos ha contado y muchas gracias yo quiero dar también las gracias Alfonso ha sido una mañana muy estupenda donde hemos aprendido un montón de cosas donde poder investigar y buscar y tenemos la suerte aquí en Baños de haber buscado este libro y así gracias a todos vale genial Tere desde San Martín de Rubiales hola dar las gracias porque me ha parecido muy interesante sobre todo no se me había ocurrido la idea de ir a las hemerotecas para saber más detalles sobre el pueblo y la verdad que es para estar con él hablando de interés sobre documentos porque yo los documentos que leo me cuesta el traducirles pero luego el contexto de la época y las palabras que ya están en desuso hoy día y que te cuesta el luego el saber lo que quieren decir nada más porque creo que tenía muchísimas cosas que hablar sí verdad yo creo que las hemerotecas a veces nos olvidamos de que están ahí y los ejemplos esos están bonitos de cómo se puede hacer incluso en un programa de fiestas o en una revista como se edita en muchos de vuestros pueblos anualmente la por ejemplo tomar un poco para hacer la 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 cronología o las efemérides que es súper interesante tal vez de alguna nevada que haya caído en quién sabe pues en San Martín de Rubiales como este año vale y venga y entonces nos quedamos vale Berlangas tenemos Pablo Berlangas de Roa Pablo hola buenos días bueno en primer lugar dar las gracias a Alfonso y sin duda mi gran enhorabuena yo soy bueno soy estudiante estoy estudiando historia y ciencias de la música en Salamanca y también estoy muy metido en todo el ámbito investigador y la verdad es que yo te quería preguntar sobre todo porque yo tengo especial interés bueno en primer lugar cuando quieras por si no conoces los secretos y las curiosidades que Berlangas encantados estaremos de enseñártelo y de preguntarte muchas dudas pero como hay tiempo justo yo te te quería preguntar sobre digamos la época medieval donde puede haber a lo mejor algún documento sobre todo cercano a la época de los fueros y demás de una posible fundación entre comillas del pueblo o algún documento que que atestigue esa época entre conflicto que tuvimos de los obispos de Burgos y Osma para que pudieras decir más o menos en algún archivo nacional o autonómico que dijera sobre ese tema muchas gracias vale está bien trasladada la pregunta porque no sé si había un poco de ruido Alfonso si vale genial perfecto vale entonces si bueno pues mira ya que también las compañeras de Baños han hablado de un libro en el que se han basado para hacer su visita Pablo y yo nos hemos basado en un libro de un vecino nuestro de Siquio Domingo Zapatero la comunidad de Villa y Tierra de Roa no sé si se ve bueno el libro y bueno gracias a él la verdad que hemos descubierto muchas cosas y nos hemos basado en la visita sobre todo en todo lo que él comenta y en muchas cosas que él comenta aquí yo también quería hacerte una pregunta como has estado hablando de las tropas de Napoleón y todo esto pues aquí sabes que en Berlangas cayó un meteorito justo en 1811 cuando cuando estaba el general Dosserni cerquita de Roa a ver dónde podíamos buscar información sobre ese tema también sobre esa época y bueno pues cómo cómo afectó todo el tema de estas guerras de la independencia en nuestra zona para comentarlo también cuando hablamos de lo de nuestro lo del meteorito y nada más muchas gracias por todo que ha sido muy interesante he tomado muchas notas yo también que bien que bien que bien a ver nos habíamos dejado bueno no que nos lo hubiéramos dejado pero sí que estaba por ahí Marta de Zazuar vale no se escucha bien vale mientras que recuperas la conexión mientras que recuperas la conexión y saludamos a vale ya estás ya estás ya estás a ver a buenas horas Anita anda que así es lo que tiene el mundo rural venga ya estamos ya estamos con Marta de Zazuar gracias Anita por estar Marta nada 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 no no parece que no llega bien la conexión perdona disculpa bueno luego probamos otra vez ahora vamos a Arauzo Arauzo de Torre que también ha salido que también ha salido varias veces hoy con Natal Natal cuéntanos Natalia yo quiero dar las gracias a Alfonso y bueno que tengo la la suerte de que mi tío Canuto es el que nos ha ayudado a que próximamente podremos poner en marcha la ruta de Arauzo de Torre cuando necesito alguna cosa pues pues le mando un whatsapp porque como es sordo es la única manera que nos podemos comunicar la mejor manera de comunicarnos con él y nada más gracias bueno Arauzo de Torre muy bien vamos a volver otra vez a San Martín de Rubiales donde está Esther bueno pues primero agradecer a Alfonso toda la información porque la verdad que sí que a mí me ha parecido muy interesante por un lado pues que a mí me ha servido para cuando ha hablado de que los documentos no siempre dicen la verdad nosotros hablamos de la batalla de Rubiales que es un tema que no está total nosotros lo contamos de forma entrecomillada también entonces yo como le digo a Tere en lo que nadie nos demuestra en lo contrario la batalla de Rubiales ocurrió en San Martín de Rubiales y por otro lado agradecerle también la información de los medios para buscar información no solo ser yo la que hace labor investigadora pero bueno en lo que él ha comentado lo de la página de Pares que yo desconocía he estado he estado zarceando por ahí y sí que he visto que ya de San Martín de Rubiales hay 270 páginas con pleitos relacionados a San Martín y de los primeros que he ojeado es uno que en San Martín ya hemos llevado lo hemos pasado a obra de teatro o sea que realmente vamos confirmar que es una fuente de información bastante útil porque algún pleito puede que no nos sirva para mucho pero que realmente sí que podemos encontrar información relevante súper interesante súper interesante súper interesante eso y además que seguro que se puede hacer que en ese sentido también la obra de teatro se puede hacer se puede aplicar para entender mejor tanto esa época pasada como la actual que vivimos vale genial qué bien qué interesante Marifé Antorregalino nos oyes no nos oyes vale pues entonces a ver ah Sagrario y Paco a ver que estabais ahí todavía no habíais hablado contadnos desde Castrillo de la Vega pues desde Castrillo de la Vega muy buenos días a todos y quería que nos habías olvidado pero te estamos vigilando mira a mí bueno a nosotros nos ha gustado mucho la conferencia la verdad es interesante sobre todo porque no conocemos la zona esa norteña de Burgos y realmente con tantos datos y también expuesto que es una maravilla haberla escuchado después a mí personalmente lo que más me ha gustado es cómo hay que hacer el proceso de investigación porque a veces queremos abarcar tantas cosas y no nos detenemos en ninguna y entonces es bueno eso tener un un objetivo muy claro de lo que queremos bueno de lo que sabemos o pensamos que pueda gustar a la gente que pueda venir al pueblo que ciertamente es envidiable el tener una persona que conozca tan a fondo y lo presente tan amenamente pues ciertamente nosotros estamos en eso en ir enseñando al pueblo y ahora ha habido una asociación que se llama Puente del Roque que es de jóvenes y a ver si por ahí también pueden ellos meterse y hacer que el pueblo de Castillo de la Vega sea conocido más detalladamente en todos los lugares y lo conocimos tiene si Alfonso conoces el Puente del Roque en Castillo de la Vega es otra asignatura que tengo pendiente bueno oye nosotros al menos te podemos indicar dónde está otra cosa ya nos dirás que no estaría muy interesante bueno vamos a ver Anita de Ontoria de Valdearados ha salido varias veces nombrado tu pueblo y no he podido oíros lo siento es que nada intento en la tablet en el móvil y ya finalmente en el ordenador pero bueno como está todo grabado mira Miguel de Arauzo de Salce antes de irse nos ha dejado es que no sé si es una pregunta o una afirmación no sé si tú sabes algo porque no está entre interrogaciones simplemente dice la francesada se hará de nuevo ¿sabes algo acerca de esto? vamos a ver en teoría por lo pronto no por lo pronto no muy bien entonces le preguntamos a Alfonso a ver si sabe algo venga y ¿qué nos falta? entonces Marta desde Zafina perdona Anita que es que vamos vale vale ¿tienes alguna? ¿tienes alguna pregunta? no decirle que lo de las fuentes históricas nosotros tenemos el privilegio en Ontoria de conservar un testamento del año 1027 que se habla de la señora que delegó las tierras a sus sobrinos y también bueno os quería comentar que tenemos un señor en Ontoria bueno que realmente es de Barcelona pero vive en Ontoria durante largas temporadas y de hecho le estoy animando para que hagamos una exposición en el pueblo todo lo que ha aparecido durante la prensa en el siglo XIX todos los hechos históricos que han pasado en Ontoria y hay pues bueno desde pleitos legales a bueno cosas que son súper interesantes y nada le estoy animando a ver si porque yo tengo alguna foto a ver antigua más del siglo XX no del siglo XIX pero que bueno poder combinarlo y bueno si la hacemos y finalmente sale estéis todos invitados genial muy bien venga pues ahora sí oye has dicho del año el testamento 1027 1027 ahora lo tengo que revisar y como hace mucho que no hago la ruta pero es siglo XI entonces estamos hablando siglo XI Anita sí siglo XI vale vale es un testamento que está en falta vale muy bien vamos a ver si por fin recuperamos la conexión con Marta en Zazuar y cuéntanos a ver me oís ahora bien sí vale bueno decía que como todos mis compañeros lo primero dar las gracias a Alfonso porque nos ha dado una información súper valiosa y muy amena por cierto y después comentar a Javier de Balcabado hola Javier que afortunadamente no todos los hijos del pueblo contestando a a tu reivindicación no todos los hijos del pueblo que labramos la tierra nos centramos solo en el beneficio económico muestra de ello pues creo que soy yo que ya me conocéis la gran mayoría y luego bueno pues contestando también un poco a Feli y a Dolores de Arauzo que también os saludo con mucho cariño hola hola que comentabais que está muy guay que tengáis a Alfonso que os dé toda la información que podéis contar con él es un lujazo tenerle pero yo creo que también por otra parte lo que es un lujazo es poder tener tiempo para dedicarlo a investigar y encontrar por tus propios medios toda esa información tan valiosa ¿no? y bueno pues ya sabéis que por desgracia yo he tenido que abandonar el proyecto de Rivera Voluntaris por falta de tiempo pero bueno estoy esperando a ver si me jubilo encuentro otra vez ese tiempo que necesito me pongo a investigar y vuelvo a reencontrarme con todos vosotros que me hace mucha ilusión así que nada nos veremos un poco pero me acuerdo mucho de vosotros un beso para todos aquí te estaremos esperando gracias gracias Feli vale genial pues entonces Héctor ¿quieres comentar? ¿tienes alguna cuestión que trasladar a Alfonso? no te oí nada darle muchísimas gracias a mí me ha encantado ¿no me oís? ¿me oís ahora? sí sí ¿problemas de cobertura también? sí todo bien lo normal ¿no hay más que hay más? hay problemas de cobertura bien vale pues muchas gracias Alfonso a mí me ha encantado yo creo que la clave al final para investigar es o el alimento del investigador es ir uniendo pequeñas piezas y en el momento en el que hacen clic y se unen y descubres algo que no te habías dado cuenta o no habías leído que nadie se hubiera dado cuenta pues es un alimento genial que llegar al nivel de Alfonso es súper difícil y es mucha constancia pero que cualquiera de nosotros en nuestro pueblo podemos empezar con esas pequeñas piezas que nos ha dado de dónde buscar a empezar a leer y cuando vas leyendo de un lado y te dan una pieza del puzzle y lees en otro y te dan otra aunque no lo sabes que es otra pieza y poco a poco vas leyendo diferentes sitios desde los catastros hasta otras fuentes históricas otros libros de recopilación y esas piezas de repente en tu cabeza se juntan se unen y forman un puzzle con ciertos colores y una forma ya definida es maravilloso así que muchas gracias por estas herramientas que os animo a todos a que sigáis haciendo esta labor que hacéis que yo también he pasado por ahí y es un trabajo que es arduo pero que me encanta y que muchas gracias que me ha encantado la charla de hoy gracias Héctor venga Nuria medio minuto para saludarnos hola buenos días me ha encantado os he seguido un poco como que fuera la radio porque estoy haciendo morcillas artesanales aquí tradicionales entonces no he podido seguiros pero sí que deciros que nosotros de Villascusa hemos encontrado parte de la historia de una ermita en el archivo de la catedral de Valladolid estuvimos allí no nos dejaron una sala que había para poder localizar un libro y encontramos la historia de esta cofradía en ese archivo de la catedral de Valladolid estuvimos allí y por por la documentación de que hay en los archivos de la iglesia fundamentalmente porque es de lo que normalmente más hay hemos encontrado esta esta historia de cómo hubo ahí una cofradía en el mil seiscientos y algo cincuenta años de cuentas de la contabilidad de cómo se regían que había jubileo que afectaba a un entorno importante de pueblos de alrededor del nuestro y curioso lo encontramos ahí y también llegamos a del archivo no esto fue en pares no en el encontramos el catastro del marqués de la ensenada pero nos costó bastante traducirlo porque es un castellano un poco que cuesta nos pedían dinero por 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 descifrarnos el contenido y al final con mucha paciencia logramos saber muchas cosas de que había plantados viñedos cuántos vecinos bueno qué curioso el catastro del marqués de la ensenada y nada más muchas gracias al potente y que lo paséis bien a seguir con la matanza y haciendo morcillas y a seguir escuchándonos como si fuéramos la radio muy bonito además hoy en el día mundial de la radio y mira es muy bonito y esta sesión la vamos a poder escuchar luego cuando queramos porque la estamos grabando bueno pues entonces Alfonso agota todo el tiempo ya había como más de una docena de preguntas entonces alguna se me ha pasado yo creo que tú has seguido apuntando todas agota todo el tiempo nos damos hasta la una y cinco y una y diez ya todos desconectados venga como mucho a ver si cuéntanos Alfonso muchas gracias a todos por vuestros comentarios sobre todo por los amables comentarios que habéis tenido hacia mi ponencia y voy a intentar responder brevemente a cada una de las cuestiones que habéis comentado Miguel Ángel preguntaba acerca de la diferencia entre habitante y vecino pues es es una cuestión administrativa el habitante es toda la persona que está en el censo y un vecino es la unidad familiar que puede estar constituida por una sola persona si está soltero y tiene un hogar y como tal paga una licencia de vecindad o puede estar compuesta por siete personas si hay un matrimonio con cinco hijos Pilar comentaba la fecha de los palomares por cierto agradecerle a Pilar la confección de los chacos porque alguno de esos chacos para la francesada pues me tocó llevarlo no sabía que había estado participando ella en cuanto a la fecha de los palomares pues mira no te tienes más que referir a la poca documentación que se tiene o bien el catastro del marqués de la ensenada o Pascual Madot o Sebastián Millano que es otro diccionario anterior al de Pascual Madot y allí lo que te hace es una referencia de aquellos bienes que se quisieron declarar por los habitantes del pueblo si no hay documentación en el propio pueblo pues estos son los registros generales te puedes ir también al de protocolos al archivo provincial a ver si los palomares en qué época se compraban se vendían o se dejaban en herencia y si te aparece ahí un palomar pues ya tienes un dato de que por herencia donación compra-venta pues aparece la palabra palomar y así es como se construye la historia ¿cómo involucrar a los paisanos? comentaba Javier de Balcabado vamos a ver mira yo tengo cuatro hijos no asisten de forma entusiasta a mis charlas les dedico los libros y encantado porque se los haya dedicado pero no se los ha leído ninguno o sea que pues bueno ¿qué queréis que os diga? al que le gusta le gusta y al que no le gusta disfruta con otras cosas pero ni es bueno ni es malo que les guste o que les disguste o que no le hagan aprecio pues la vida es así no para gusto se hicieron colores no tengo la clave Agustín dice que ha tomado tres folios de notas bueno Agustín pues si cualquier cuestión en el futuro quieres comentarla pues al final de la presentación está mi correo electrónico y mi teléfono móvil o sea que me podéis llamar Agustín y cualquiera de vosotros Gerardo decía ¿cómo saber el trazado actual de una carretera? vamos a ver las carreteras tienen una normativa entonces obras públicas hablando de hoy como no había dicho de qué fecha no lo sé pero de hoy hacia atrás pues te vas al boletín oficial del estado o de la provincia y ves donde han estado la subasta de las construcciones de las carreteras os sorprenderíais del siglo XIX y del siglo XX que ya aparece sobre todo desde que existe la diputación provincial allá por el 1817 o 16 se constituyó la diputación provincial ya aparecen menciones a los arreglos de los caminos que se convertían en carreteras provinciales mira ahí de Aza comentaba Guadalupe el archivo de Simancas como que no había hablado el archivo de Simancas está dentro de pares el portal de archivos españoles te lleva al de Simancas al de Valladolid al de la nobleza bueno tiene ahí toda una serie de archivos que están que están enlazados el de Simancas solo y exclusivamente lo que está guardando son reales concesiones por parte del estado del gobierno de los reyes el archivo general de Simancas te guarda este tipo de información el otro el que hay en Valladolid la real chancillería son pleitos juicios luego cada uno de los archivos dentro del portal de archivos españoles te lleva según la materia a una otra cuestión si tu pueblo ha estado en algún pleito estará en el de Valladolid en el de la real chancillería y si lo que ha tenido simplemente es una concesión real por alguna razón la que sea os puedo comentar Arauzo tiene una concesión de 1417 bueno pues no había forma de leerla y aquí ya contesto a los que decís posteriormente la dificultad cuando se hizo la exposición del 2017 y saqué el segundo libro de Arauzo de Miel pues justo se estaba cumpliendo el 600 aniversario de un documento que no está en el ayuntamiento pero que estuvo en 1417 y se perdió pero está el original en Simancas bueno pues el ayuntamiento logré que pagase 15 euros que es lo que cuesta el hacerlo en grande y con 15 euros que se pagó se tiene en grande y ahora está en el archivo municipal que se podrá exponer cuando se quiera como no se entiende ese castellano de aquella época al que hoy hablamos por la camigrafía que utilizan y por algunas palabras que están en desuso y no las entendemos pues pedí un favor a una persona en diputación que en su tiempo libre me lo transcribiese entonces no me cuesta tan poco dinero luego tienes que acudir o apagarlo y alguien decía a alguien que es que cuesta a veces dinero las cosas claro pero si acudes al favor personal luego tú lo tienes que devolver esto es así entonces no te cuesta dinero en Villanueva de Gumiel Javi decía un museo particular de la resina efectivamente yo conocí y saqué fotografías en el 2005-2006 sobre aquella época cuando le teníais en medio del monte sin protección de ningún tipo o sea tengo una colección de fotografías fotografié todo cuando digo todo es todo o sea que si necesitáis ese archivo fotográfico porque no lo hicisteis en su momento quizá le tengo y os le puedo pasar cuando queráis en Arauzo no se puede visitar la fábrica decís de visitar no queda nada de la fábrica lo que es una urbanización cuya calle principal se llama de los resineros ya está lo que queda es documento gráfico del cual he hecho un reportaje porque se cumple el centenario el día 28 de enero del año que estamos ahora el 2021 en Tu Voz en Pinares luego se lo pasaré a Isidro y les podrá enviar ese artículo si tienen interés por vosotros y es la historia de la resinera y la historia de la resina en la zona de Pinares que también es la vuestra y bueno si quieres como voy a dar mi teléfono me llamas y hablamos más sobre el tema de la resina porque sí que me encantaría ir a conocer el museo que tenéis ahora en el lavadero había oído hablar de él lo había visto en la prensa pero no he tenido tiempo de verlo pero te digo que conocí muy bien el anterior es una pena que la gente empezase a destrozarlo y a llevarse cosas que es lo que tiene cuando haces una exposición al aire libre y libre además en medio del monte de braza corta decían ¿cuál es la fecha del lavadero? bueno pues si no tenéis documentación en la fecha del lavadero daros cuenta que es una obra menor y como obra menor salvo que estuviese financiada por diputación y esté en algún documento de diputación porque se financió de esa manera es muy difícil que haya de una obra menor información pero bueno digo difícil no digo que no esté en los archivos te encuentras cosas mal catalogadas y donde no tienen que estar las cosas están y te las encuentras para tu satisfacción pero nunca las hubieses buscado allí en baños hablan sobre el libro la villa de baños de valdarados de teodoro no le tengo porque no le he conseguido tengo otro libro de teodoro pero ese que mencionáis está ya sin ventas está descatalogado la única forma de verlo ya es yendo a una a una biblioteca o bien acudiendo otra fuente que os puedo dar es todocolección iberlibro o uniliber que son venta de libros y de documentos de segunda mano yo he comprado mucho libro antiguo de segunda mano porque ya están descatalogados Tere de San Martín de Rubiales hablaba de la dificultad de entender los textos bueno estoy de acuerdo ya lo he comentado antes la batalla de Rubiales que comentaba Esther pues no sé a qué batalla se refería exactamente pero hay que tener en cuenta que San Martín de Rubiales para que no lo conozcáis yo conozco muy poquito está con un puente sobre el río Duero entonces es paso obligado de Roa hacia el este perdón hacia el oeste entonces es muy probable que haya habido ahí batallas no sé a cuál te referías sí que hay una documentada en la guerra de la independencia tras un asalto del cura Merino que algunas fuentes lo mencionan como del empecinado en el 1810 pero es el cura Merino realmente estuvo un comandante del empecinado pero el cura Merino y este comandante del empecinado es el que lo hizo el empecinado estaba en otro sitio estaba en Guadalajara y está documentado con otra batalla imposible que estuviese en dos sitios pero bueno si quieres hablamos sobre ese asunto fuera parte de toda esta presentación de Berlangas de Roa hablaba de la época medieval ¿cómo saber de esa época? pues me alegro que me lo digas me he preparado alguna documentación por si salían preguntas el mejor libro generalista es este que se titula Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación de Gonzalo Martínez Díez es un sacerdote jesuita que nos dejó ya hace unos 3-4 años que es el que tiene más publicaciones de Burgos este hombre ha escrito se ha corregido a sí mismo porque ha descubierto nueva información y ha sido un investigador incansable este libro está descatalogado lo editó la diputación con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y ya no está a la venta si lo encontráis es en alguna librería que les quede por ahí suelto o bien en segunda mano vienen todos los alfoces de Burgos todos todos si no lo encontráis en la librería de Aranda lo tenéis en la biblioteca de Aranda lo tenéis y si no lo encontráis me ponéis un mensaje y os envío gustosamente una fotografía de vuestro partido y de donde salen vuestros pueblos pero esta es la principal guía luego esta te lleva a otro sitio que es donde este señor se fijó te lleva sobre todo a Arlanza al monasterio de Arlanza a Silos al monasterio de Silos a Cardeña al monasterio de Cardeña donde tenemos las fuentes documentales más antiguas que son las de los monasterios no son las de los pueblos en los pueblos se perdió todo eso Zazu Alfonso perdona puede repetir el autor del libro de los pueblos pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación que son sobre todo siglo IX siglo X Gonzalo Martínez Díez gracias Mamen tienes una pregunta era lo mismo cuál era el autor bien está a ver Torregalindo no ha habido preguntas Ana preguntaba se le hacían una le hacían una pregunta de si se iba a volver a revitalizar la francesada de nuevo bueno como estoy dentro de la asociación conozco muy bien a Benjamín el anterior alcalde que también está en la asociación a Alfonso que por cierto si queréis podéis pasaros por Ontoria de Valderrados a la taberna La Emboscada y veréis que hay una decoración de la época del cura Merino y si avisáis que vais a ir decirle a Alfonso Martínez Herrera que se vista de guerrillero que para como ya hace unos años que no utiliza el uniforme y que pida a alguien que se vista con el uniforme del vístula mira se está riendo Ana claro que sí Ana o le dices a Frankie que estará por ahí que se vista de guerrillero de pueblo le echan mucho de menos es verdad que tienen allí los 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 ambos los gorros que hicieron las mujeres y eso y sí que es verdad que echan mucho de menos lo que pasa es que bueno el resto de la población no tiene muchas ganas de continuar una pena una pena si requiere mucho esfuerzo personal y viene gente de Burgos de Madrid se invita a diferentes personas que hay que darle alojamiento aunque sea un sitio donde tirar el saco de dormir unas duchas donde poderse duchar que suele ser en la casa de los propios ontorianos bueno pues no sabemos si se volverá a hacer ni cuándo no tiene respuesta a esa pregunta y luego pues Nuria desde Villascusa espero que por cierto que las morcillas salgan exquisitas yo casi las estoy oliendo desde aquí entiendo que estarán buenísimas las morcillas hablabas del coste de pedir transcripciones efectivamente daros cuenta que eso es una profesión o sea el transcribir documentos es una profesión y cuando un juez en un pleito necesita que alguien diga es que yo soy propietario porque me llamo el duque de Medinaceli de estas tierras en el alfoz de tal sitio y te enseña unos legajos del siglo XI el juez no entiende en ese pleito el pueblo dice que las tierras son de los lugareños y el señor duque de Medinaceli por poner un ejemplo os digo porque es el duque de Medinaceli el que estuvo en Arauzo como propietario durante un tiempo de los derechos bueno pues quiere hacer prevalecer unos derechos medievales y lleva esos documentos antiguos que tiene la familia pues los jueces necesitan a unos paleógrafos que cojan como los transcriptores la gente los traductores oficiales que transcriban eso y es una profesión y ellos tienen necesidad de vivir de su profesión luego si tú les pides que te transcriban un documento tienen que cobrarlo y hay unas tarifas que están ya previstas para eso ahora claro que yo un documento como este de Burgos de Arauzo perdón de 1417 quería transcribirlo pues podía haber hablado con Dolores y con la alcaldesa y con demás concejales oye gastamos 200-300 euros en que nos transcriban este documento del siglo XV que es el documento más antiguo que hemos encontrado del pueblo que hace justo 600 años porque hacemos el 2017 pues no les dije nada Dolores ¿verdad? no les dije nada cuando lo visteis dije oye que he gastado 15 euros en un cartón pluma en grande y a la imprenta de Rivera del Duero le debemos dentro del programa de fiestas y demás que he gastado 15 euros más que los sí se he pagado yo pero bueno se gastó allí y allí está pero tuve que pedir un favor personal a una persona que luego se lo tendré que devolver de alguna forma y no nos costó nada pero si no pues puede costarte 200 euros 300 euros es un trabajo es que hay profesiones que son las de traductores o paleógrafos hay que entender lo que es así bueno no sé si me he dejado alguna pregunta más esto es lo que en general he cogido de todo lo que habéis ido diciendo estáis a tiempo y si no pues luego en particular me enviáis un mensaje y yo os respondo en la presentación que de nuevo estoy compartiendo no sé si la tienes ahí si la tienes si bueno pues nada os de las gracias ese es mi correo electrónico no la presentación no la vemos lo que vemos es una carpeta es una carpeta pues espera que entonces tengo que reiniciar al sacarme bueno es que me ha sacado y ahora no veo cómo entrar a ver ahora sí ahora sí bueno pues ahí tenéis en la parte baja de la presentación que se os enviará entiendo que por correo electrónico tenéis mi correo electrónico y mi teléfono personal de manera que bueno pues cualquier pregunta que tengáis si la sé puedo puedo responder pues encantado de de ayudaros y por cierto que he cogido la la invitación a visitar vuestros pueblos de todos ahora solamente me hace falta estoy jubilado me hace falta que me dejen salir de mi barrio que estamos confinados en en el barrio en el que yo vivo aquí en Madrid llevamos mes y medio sin poder salir del barrio más que para cuestiones urgentes y básicas vale pues alguien alguien quiere cerrar la sesión con algún comentario o algo Anita quieres cerrar tú quieres despedirnos con algún comentario pues que me ha encantado la verdad que no no tenía gusto de conocer a Alfonso veo que conoce muy bien muy pueblo y que bueno que le invito cuando volvamos a hacer todas las visitas para que me pueda asesorar mucho más sobre todo en las fuentes escritas lo que pasa que sí que es verdad y esto ya es otro tema que yo por ejemplo para mis visitas tiro mucho de las fuentes orales que eso ya bueno pues es otro tipo de fuentes que también son muy importantes aunque bueno ya sabemos que pueden estar mucho más manipuladas bueno las escritas también pueden estar manipuladas pero bueno o sea que encantada me ha parecido súper interesante y nada que ojalá haya más gente que se preocupe de describir la historia de nuestros pueblos y vamos que es todo un honor muchas gracias no hemos hablado de las fuentes orales la transmisión oral pero esto realmente la transmisión oral es muy importante y esa transmisión que se hacía en las cocinas de humo en los inviernos cuando hace 40, 50, 60 años no había los medios de entretenimiento que tenemos ahora eran unas fuentes entrañables sobre todo entrañables desde el punto de vista histórico cuestionables ahora si tú dices yo a mi bisabuela a mi abuela la oía cantar esta canción cuando estábamos alrededor del fuego o cuando hacíamos magdalenas caseras eso es historia porque tú estás diciendo que tu abuela lo cantaba otra cosa es que digas es que esta historia que mi abuela cantaba es una coplilla de cuerda que cantaban los juglares en el siglo XII bueno eso ya no se puede afirmar sí que puedes afirmar que tu abuela lo contaba que te contaba yo puedo decir la anécdota y con esto ya casi voy finalizando por vosotros más que nada yo encantado de estar un rato más a mí en Arauzo había una señora a la que conocéis Feli Dolores ella murió que decía la madre de Julieta y de Maru que decía mi abuelo decía y mi bisabuelo que en Arauzo hubo un incendio que se llevó casi el pueblo y claro cuando decía la tía Consuelo eso yo decía Maru a sus hijas a Julieta a su hijo no he encontrado absolutamente nada hace muchos años hace 20 años lo decía cuando tenía ella ya ochenta y tantos y decía Alfonso que sí que decían que hubo un incendio muy grande yo no he encontrado nada hasta que un día vi con el filón en la base de la hemeroteca y hablaban del horroroso incendio de Arauzo de Miel de 1868 del que se cumplió 150 años hace cuatro días entonces a partir de ahí ya fue leerme todos los periódicos de aquellos días y encontré pues desde las tiendas de los arauceños que estaban como emigrantes en Madrid donde recogían donaciones aquí por ejemplo tengo la insignia de los arauceños emigrantes en Madrid que se repartió en 1936 pues ya tiene unos años también la insignia y eso ya me llevó por el tema de la inmigración que es otro tema para mí apasionante los emigrantes arauceños y eso me llevó a seguir buscando y encontré un arauceño confitero enterrado en el cementerio de San Isidro en el siglo XIX a mediados del XIX un tal Francisco Benito Hernando cuidado que no es nuestro Francisco Benito Hernando que tenemos como vecino en el pueblo hoy a Paqui mi primo es otro uno que emigró de Madrid o sea de Arauzo a Madrid y se hizo confitero y debió de irle bien porque se pudo pagar una sepultura a perpetuidad en la sacramental de San Isidro entonces fui a visitar y a sacar una foto de allí y a echarle con él cuidado dicho esto en la forma alegórica que se puede hacer y dije mira donde he encontrado a un emigrante con su tumba y todo pues ya estoy buscando por ahí a ver en el archivo municipal de Madrid el gremio de confiteros del siglo XIX porque he encontrado ya también algunos en el siglo XVIII y eran confiteros luego nuestros chavales de Arauzo que es como se llamaba los confiteros de Arauzo no son nuestros confiteros más antiguos tenemos otra confitería izquierdo en Getafe que la han llevado durante cuatro generaciones ya acaban de cerrar ahora que era primo de los chavales esto te lleva un tema a otro te lleva un tema al otro y lo que tienes que hacer es apuntártelo todo ser ordenado y sí hay que disponer de tiempo pero yo desde el 2013 que estoy prejubilado dispongo de mucho tiempo muchos años pero cuidado Dolores Feli ¿cuántas veces me habéis visto entrar en el ayuntamiento en el archivo a las siete y media de la mañana ocho de la mañana? no me habéis visto entrar nunca pero si preguntáis si preguntas a tu marido a Jesús te dirá que sí que me ha visto en el invierno ir al archivo cuando se iba a la fábrica si preguntáis a Juan Cruz cuando se iba a la empresa maderera a las siete de la mañana me dirá te dirá que sí que a mí me veía subir andando y me decía ¿dónde vas con lo bien que se está en la cama? o sea que he empezado unas jornadas muy largas cuando se ha podido investigar porque he podido estar en Arauzo estando de concejal pues semanas completas ¿dónde he conocido a muchos investigadores? en los archivos y luego esto te crea una red de amistades tú les pasas información y yo te las pasaré a vosotros pero en el 79 ya os he dicho que compré ese libro del mosaico de baños de baldearados ¿y qué hacía yo si entonces lo que tenía que ocupar en el año 79 era de a ver mi novia si me quería o no si encontraba trabajo y de buscarme la vida para trabajar y yo ya estaba entonces acumulando libros juntabas maneras exacto te tiene que gustar te tienes mucho interés al fondo ¿cómo no dejarlo? sí dedicar cinco minutos al día por la noche es quitarle horas al sueño como decía Ana no sé quién me ha dicho antes que ya había trasteado se había metido en pares y había visto ahí una serie según estábamos en la presentación pues eso lo puedes hacer en cinco minutos mientras que te tomas un café voy a descansar pues voy a descansar a veces consiste en cambiar de actividad dejo de hacer una cosa para hacer otra bueno pues a veces igual dejas de estar trasteando con tu trabajo del que comes y te pones a ver una película o a trastear ¿dónde? en internet buscando una información o a leer el periódico o a ir a pasear o a tumbarte en el sillón a dormir y coger unas palomitas y ver cómo se quema la leña en el fuego bueno pues se cambia de actividad pero un cambio de actividad recordad es también leer aprender ¿sabes qué puse al principio? que se aprende leyendo 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 escuchando 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 y luego empiezas como decía Héctor a coger las piezas del puzzle y ves como alguien que ordenó un puzzle lo ordenó mal y tú lo ordenas y a lo mejor dices y sé que no está bien ordenado todavía pero lo he reordenado un poco mejor que como estaba en origen pues en eso consiste el progreso en aprender todos de todos un poco cada día y el establecer esta red de trabajo común que nos permita mejorar bueno Ana una alusión ¿no te recuerda mi cara? o estoy mucho más viejo de cuando yo iba a la francesada o el verme o el verme sin afeitar verme con el chaco y verme desarrapado y sucio cuidado íbamos limpios cambiamos íbamos un poco maquillados eso puede hacer yo era el que retransmitía en la voz en off cuando se hacían los los enfrentamientos en aquella campa pasada el puente el que hablaba y retransmitía lo que estaba pasando y los hechos ese ese fui yo fíjate pues es que no pues ahora mismo no claro hace tanto tiempo pero no no si si vamos encantada un lujo vamos contar con alguien así que sepa tanto o sea es una pasada muy bien pues muchas gracias a todos tenéis mi teléfono y el correo electrónico yo tengo el vuestro también pues estaremos en contacto y feliz confinamiento muchas gracias esperemos que quede poco esperemos que quede poco a ver se acaba pronto eso a ver se acaba pronto y disfrutamos de la vida exactamente estamos todos en contacto entonces cerramos esta sesión bueno también por por también por por ceñirnos a lo que nos horarios que nos habíamos dado aunque bueno como nos gusta mucho esto pues sabemos que podríamos estar mucho más rato en el bar del pueblo que es lo que todos queremos charlando de estas cosas sin embargo nos vamos a emplazar en el programa de formación a la siguiente jornada que va a ser el día si no me equivoco es el día a 20 de marzo sábado también si no me equivoco es esa fecha y vamos a tener un taller a modo del que tuvimos el año pasado charla taller sobre el concurso de patrimonio el concurso provincial de conservación de patrimonio urbano en el ámbito rural en la provincia de Burgos que por segundo año consecutivo el primer premio se ha quedado en la ribera porque este año lo ganó el ayuntamiento de Gumiel de Izán y van a ser quienes dinamicen la próxima jornada de formación igual que el año pasado tuvimos la de moradillo porque queremos que este año también el primer premio y nos da igual en que cualquiera de las tres categorías se quede en la ribera también ya sabéis que hay tres categorías y que una es para pueblos mayores de si no lo recuerdo mal 250 habitantes otra es entre 250 y 50 si no recuerdo mal por ahí va y la otra categoría es para pueblos menores de 50 entonces como nosotros jugamos en esas categorías en las de los pueblos pequeños nos interesa ¿vale? y de eso tratará la próxima la próxima jornada pues muchísimas gracias a todos y a todas por sobre todo muchísimas gracias a Alfonso a Héctor también gracias porque no la habéis visto pero también ha sido casi pero ha sido como siempre artífice de que todo esto a nivel técnico y todo se pueda realizar también muchísimas gracias a todos Marta muchas gracias por verte de nuevo Miguel Ángel gracias por asistir a todos y a todas muchas gracias gracias a vosotros a vosotros muchas gracias gracias adiós hasta la próxima hasta la próxima hasta luego a todos adiós gracias